Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Encuentran una nota mecanografiada al lado de un hombre muerto. Un examinador de documentos debe leer entre líneas para llevar a las autoridades al asesino. Un asesino escribe y luego destruye la historia de su crimen. Los investigadores harán todo lo posible para asegurar que la historia termine con una condena. Y una lista de cosas por hacer garabateada en un pedazo de cartón ordinario incluye una tarea extraordinaria. Los detectives examinan la escritura para probar que un asesinato fue planeado. Entre los nuevos detectives de hoy se encuentran los examinadores forenses de documentos. Bajo su aguda mirada, un trozo de papel o una cinta de máquina de escribir puede ser tan incriminatorio como una confesión firmada con sangre. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Firmado con sangre En Minneapolis, Minnesota, 6 de febrero de 1995, los agentes de policía respondieron a una llamada al 911. Llegaron a la casa de Ted Mills, su esposa, Mamie Hernández Mills y su hijastro, Nathan Latu. Mamie y Nathan habían regresado de una cita con el dentista para encontrar a Ted Mills muerto y la casa saqueada. Mills estaba acostado con una herida en la cabeza. La puerta trasera de la casa mostraba signos de entrada forzada. La ropa desarreglada parecía indicar que se había producido un robo. Aquí el oficial 220 en su habitación. Entonces los policías encontraron una nota. Alguien registró aquí. Escrita a máquina en una hoja de papel amarillo rayado decía, Esto es por nuestro amigo que enviaste a la cárcel. Descansa en paz. Era una pista que decía mucho, no solo en las palabras de la página, sino también en el papel y la tinta. El sargento David Palmer de la Unidad de Homicidios de Minneapolis confió en la experiencia de la examinadora forense de documentos Karin Ronion para ayudarle a entender qué había sucedido. Los examinadores de documentos identifican a los escritores con su caligrafía, a los mecanógrafos con sus máquinas de escribir, a los falsificadores con sus falsificaciones. Utilizando computadoras, microscopios y técnicas digitales, estos nuevos detectives se adentran en el minúsculo mundo de las fibras de papel y las partículas de carbono para resolver crímenes. Como examinadora de documentos en este caso, a Ronion le correspondía averiguar todo lo que pudiera de esa hoja de papel. Los agentes de la escena del crimen recogieron la nota y me la trajeron. Y lo primero que hice fue examinar cómo se había hecho la nota. Lo habían hecho con una máquina de escribir que usaba una cinta de película de carbono que me decía que si la cinta podía ser localizada, podría ser leída y adaptada posiblemente a esta entrada. Excelente trabajo. Estoy segura de que atraparemos al culpable. Ronion les dijo a los agentes que buscaran una máquina de escribir eléctrica con una cinta de película de carbono y que si encontraban una, sí, debían tomarla como prueba. Además, deben saber que este documento tenía un borde inferior fracturado que ha sido arrancado del resto de la hoja de papel. Y se debería buscar cualquier pedazo de papel que haya quedado en el borde que coincida con esta fractura al haber sido arrancado de alguna libreta. Mientras Ronion se concentraba en la nota, la policía interrogó a la esposa y al hijastro de la víctima. Según Mamie y Nathan, tenían una cita con el dentista cuando ocurrió el asesinato. Llamaron a casa desde el consultorio del dentista, pero nadie respondió. Ted debería haber estado en casa, pero asumieron que estaba profundamente dormido, ya que trabajaba de noche y dormía de día. La nota sugería que el asesinato y el robo fueron una venganza por un robo pasado en su casa que fue impedido por la víctima. Mills había ayudado a enviar al ladrón a la cárcel. El sargento Palmer inicialmente creyó la historia, pero las dudas comenzaron a surgir. Había cosas que eran ciertas y no podíamos ignorarlo, pero al mismo tiempo nuestra experiencia demuestra que, por lo general, los ladrones no regresan. Ellos le piden a otra persona regresar y asesinar a alguien por una identificación que han hecho. Durante el interrogatorio que la policía grabó, Nathan Latu le dijo a la policía que vio una pistola junto al cuerpo de Mills, pero la policía no pudo encontrarla. No lo sé. No tengo nada aquí. Estaban escépticos. Ciertos detalles no coincidían con la historia de Latu. Tenían dos perros en la casa que ladraban cada vez que un extraño se acercaba. Ted Mills dormía arriba y nunca despertó. Para Palmer, eso sugería que el culpable no era un extraño. Pero las coartadas de Mamie y Nathan tenían apoyo. El identificador de llamadas en la casa registró su llamada desde el consultorio del dentista, aproximadamente a la hora del asesinato. Otro detalle molestaba a Palmer. El lugar parecía haber sido saqueado de una manera demasiado ordenada, no de la forma en la que normalmente un ladrón destrozaría una habitación. Teníamos sospechas por nuestra experiencia como investigadores. A medida que revisábamos el área, nos dimos cuenta que el contenido que sacaban se podría poner fácilmente en los cajones que se arrojaron. Y la llamada de Latu al 911 a la policía levantó más sospechas. Sí, le dispararon a mi padre. ¿Qué sucedió? Acabo de llegar a casa. Estaba en el hospital con mi madre. Entraron por la puerta trasera. Destrozaron el piso de arriba. Le dispararon. Tenía demasiados conocimientos. La mayoría de la gente, cuando les hablas en un estado de histeria como este, no pueden decir qué hora ni qué día es. Todo lo que pueden hacer es gritar, llorar y enviar a alguien a ayudarnos. Pero esto era diferente. Teníamos un mal presentimiento sobre esto. Algo sobre el caso no parecía cierto. Las piezas no encajaban. La indicación más contundente de que todo no era lo que parecía fue una huella dactilar en una ventana rota en la entrada. Era de Nathan Latu. Cuando Nathan Latu fue confrontado con la evidencia de las huellas dactilares, colapsó y admitió su participación en el asesinato. Días antes del asesinato, Latu dijo que su madre le pidió que escribiera a mano las frases escritas en la nota encontrada junto a Mills. Ahora los investigadores tenían razones para creer que Mamie Hernández Mills escribió la nota ella misma. ¿Pero cómo? No sabía leer ni escribir en inglés y no había ninguna máquina de escribir en la casa. La policía necesitaba encontrar la máquina de escribir usada para crear la nota. Ahora que Nathan había implicado a Mamie, Ronion y los investigadores empezaron a centrar su búsqueda. Recordaron que Hernández Mills se ganaba la vida limpiando casas. La policía decidió buscar una máquina de escribir en las últimas casas donde había trabajado. En una de ellas, la policía encontró una máquina de escribir eléctrica con una cinta de película de carbono. Las últimas palabras de la nota eran claramente visibles. También encontraron varios cuadernos amarillos con papel similar al de la nota. Llevaron la cinta al laboratorio de Karen Ronion para analizarla. Se sintió aliviada al ver que el cartucho de película había sido dejado en la máquina de escribir. Si la cinta se hubiera usado y desechado, el caso se habría complicado aún más. Para confirmar que la cinta contenía el texto completo de la nota, abrió cuidadosamente el cartucho. Desmonté el cartucho de cinta y luego transcribí la cinta trabajando a partir de la entrada final que pudimos ver en la cinta a medida que la sacábamos de la máquina de escribir. Trabajé con eso transcribiendo todo lo que estaba escrito en esa cinta. Ronion descubrió que la nota había sido escrita tres veces. Demostró que quien sea que lo haya escrito sabía poco sobre cómo usar la máquina de escribir. Las dos primeras veces que se escribió había errores de ortografía. Quien escribía no notó que había un dispositivo corrector en la máquina. Y así debió comenzar nuevamente. Ronion comparó las fibras que habían sido transferidas desde el papel a la cinta. Cuando el carbono se desprende de la cinta y se coloca en el documento, las fibras de papel se adhieren a la tira de Mylar en la que se encuentra el carbono. Esas fibras de papel permanecen en la propia cinta. Al comparar las fibras que se adhieren a la cinta con las fibras de la nota, Ronion llegó a la conclusión de que la nota se escribió con esta cinta. Haces coincidir las fibras casi como una huella dactilar. Las fibras tienen un patrón aleatorio y se han adherido a esta cinta en el mismo patrón aleatorio que estaban en el papel. Con la ayuda de Karen Ronion, la sórdida historia dentro de la cubierta de plástico comenzó a desentrañarse. Dentro del cassette de cinta de la máquina de escribir estaba la verdadera historia de lo que le pasó a Ted Mills. Las pistas eran microscópicas, pero su significado era grande. En este caso pude hacer coincidir todas las fibras de cada una de las letras de esta nota. Karen Ronion había vinculado la nota a la máquina de escribir y la policía vinculó la máquina de escribir a Mamie Hernández Mills. Pero la historia completa aún necesitaba ser contada. El sargento Palmer tuvo que determinar el papel de Mamie en el crimen y un motivo para cometerlo. Continuó persuadiendo a Nathan Latu para que le diera más detalles. Dijo que su madre había tomado la escopeta del armario de arriba y le había disparado a su marido mientras él dormía. Y él de hecho dijo que fue y tomó la escopeta que se usó en el asesinato. La bajó y la ocultó en el sótano. Nathan finalmente nos dijo a Mamie y al sargento Krebs lo que queríamos saber, que él y su madre fueron los responsables de la muerte de Ted Mills. Nathan Latu juró, sin embargo, que no apretó el gatillo. De la misma manera, al implicar a su madre, también estaba muy preocupado por su vida. Estaba muy preocupado por lo que le iba a suceder a su madre, más que a sí mismo. Fue muy protector con su madre durante todo el proceso. Él seguía advirtiéndonos que no lastimáramos a su madre. Mamie Hernández Mills mantuvo la calma y la inocencia. Cuando nos hablaba, cooperaba mucho con nosotros. Me refiero a que tenía esa apariencia de, pregúntame lo que sea, te diré lo que quieres. Excepto una cosa, ella nunca admitió que tuvo algo que ver con la muerte de Ted Mills. Cuando la presión del interrogatorio empezó a aumentar, Mamie delató a su hijo, igual que Nathan la había delatado. Le dijo a la policía que Nathan la había violado con una pistola. Al oír esta mentira, Nathan Latu se descompuso de nuevo. Había estado ocultando su mayor secreto. Él y su madre habían tenido una relación incestuosa. Mamie Hernández Mills, de 41 años, se había reunido recientemente con Nathan Latu, de 22 años, a quien había dado en adopción años antes. Ahora Mamie estaba ejerciendo una profunda influencia sobre su hijo. La policía usó esa influencia para obtener una confesión de Latu. La usamos. Le dijimos, Mamie, tu madre te obligó a hacer esto, porque es una persona muy controladora en esta relación que tienen. La madre controlaba al hijo. Finalmente, Latu aceptó testificar contra su madre por un cargo de asesinato en segundo grado. Casi al mismo tiempo, los investigadores descubrieron que Mills tenía una póliza de seguro de vida por trabajo y que Mamie había llamado para reclamarla poco después de su muerte. Con este motivo ahora expuesto, los eventos barajados de ese sangriento día de febrero cayeron en su lugar. Mamie Hernández Mills había escrito la nota en la máquina de escribir de su empleador, usando la nota manuscrita de Nathan como guía. Cada vez que se equivocaba, volvía a empezar, dejando un relato en el interior del cartucho de la máquina de escribir. Cada pulsación de tecla sacaba fibras de papel, transfiriéndolas a la tira de millar de la cinta. Nathan Latu fingió un robo en su casa. Lo hizo parecer igual que un ladrón lo había hecho meses antes, pero dejó una huella dactilar incriminatoria. Mientras Nathan y Mamie subían las escaleras, tuvieron cuidado de no despertar a Ted Mills. Al entrar al dormitorio, no perdieron el tiempo. Hazlo. Hazlo. Después de asesinar a Mills, los dos fingieron el robo. Mamie dejó una nota destinada a dirigir a los investigadores hacia un intruso vengador que nunca existió. Luego, la madre y su hijo fueron al hospital para asistir a una cita con el dentista. ¿Puedo usar el teléfono? Por favor. Gracias. Mientras estaban allí, utilizaron un teléfono para registrarse en casa. Sabiendo que su llamada sería registrada por la unidad de identificación de llamadas, esta llamada fue la base de su coartada. Cuando llegaron a casa, Nathan llamó a la policía al 911. Más tarde, dijo a los investigadores que había escondido el arma homicida en un tubo y la había enterrado bajo un árbol. En el tribunal, testificó contra su madre a cambio de una reducción de la pena. Mamie Hernández Mills fue condenada por asesinato en primer grado el 20 de abril de 1996. Está cumpliendo cadena perpetua. Nathan Latu se declaró culpable y fue sentenciado a 24 años. Al dejar una nota, Mamie Hernández Mills y Nathan Latu querían culpar a un intruso ficticio. Pero dejaron demasiada evidencia. Dejaron la nota al lado del cuerpo. La idea era que esto pareciera otro tipo de crimen de lo que realmente era. Y en perspectiva, este fue un caso muy interesante. Y el hecho de que encontráramos la máquina con la cinta hizo que fuese concluyente. Esto es por nuestro amigo que enviaste a la cárcel. Descansa en paz. Para los investigadores Palmer y Ronion, una nota destinada a desviar a las autoridades los llevó directamente al asesino. En Virginia, un caso de asesinato era aún más irónico. En una nota hecha para sí mismo, un hombre dejó muy claras sus intenciones mortales. La muerte a tiros de una anciana en febrero de 1995 llevó a la policía a una casa en el este de Virginia. Lo único que faltaba en la escena eran cinco dólares tomados del bolso de la mujer. La policía sabía que el crimen fue cometido por Richard Webb, de 18 años, nieto de la víctima. Según la policía, Richard planeaba matar a sus abuelos, robarles el dinero y llevarse su camioneta. El abuelo pudo escapar por el mal funcionamiento del arma. Incapaz de encontrar las llaves de la camioneta, Richard Webb huyó a pie y fue detenido poco después. Webb era culpable, pero su culpabilidad era una cuestión de grado. Si la policía tenía razón y Richard planeó el asesinato con la intención de robar, sería culpable de asesinato en primer grado. Pero si asesinó por un impulso repentino y violento, probablemente recibiría un cargo menor. Dependía de la policía determinar las intenciones del asesino. Mientras se registraba la habitación de Richard, la policía encontró una pista importante en un trozo de cartón roto. En él estaba escrita una lista de cosas por hacer. Entre cosas tan triviales como jugar al billar y ver una película, en el punto ocho decía simplemente matar. Después de eso, conseguir dinero e irse. La lista parecía una prueba sólida de que Webb había planeado sus crímenes. Fue entregado a Michael Moore, examinador de documentos de la División de Ciencias Forenses de Virginia en Richmond. Para probar que Webb escribió la nota, tendría que buscar similitudes entre la letra de la nota y las muestras que se sabe que fueron escritas por Webb. El análisis de la escritura a mano se basa en la premisa de que la escritura a mano encarna ciertas cualidades y características que son lo suficientemente personales como para servir de base para la identificación del escritor. La lista homicida de Webb, ahora clasificada como evidencia, fue sellada y entregada a Michael Moore. Nuestra escritura es tan personal como nuestras huellas dactilares. Cuando éramos jóvenes, la mayoría de nosotros aprendimos a escribir imitando un sistema estándar, al que a menudo se le llama sistema de cuadernos. A pesar de esta técnica estandarizada, comenzamos a desarrollar nuestra propia escritura personal que se queda con nosotros de por vida. Estas desviaciones proporcionan la base para el análisis. Al examinar un documento, Moore examina la velocidad, la habilidad, la proporción de inclinación y altura, la proporción y la apariencia general de la escritura. Se examinan tanto las similitudes como las diferencias. Lo que Moore busca identificar son combinaciones consistentes de características. ¿Presenta una buena calidad de línea? ¿Existen puntos de partida y de parada inusuales? ¿Tiene parches o retoques? ¿Se presentan trazos bruscos al principio y al final? Empezó a trabajar aplicando un proceso de tres pasos al examen de escritura. Sabía desde el principio que esta iba a ser una tarea difícil. En la primera fase, se ocupó estrictamente de la superficie de la escritura. Moore notó que algo había sido arrancado de la cara del cartón liso, dejando al descubierto capas internas ásperas. Cualquier escritura en estas capas puede estar distorsionada por la superficie áspera. Las porciones de este pedazo de cartón, en particular, siendo tan áspero, eran difíciles de escribir y había algunas sobreescrituras, lo que significa que la persona que hizo la escritura tuvo que escribir varias veces para obtener una imagen visible. El pegamento adherido al cartón interfiere con el movimiento del lápiz. Moore tuvo que incluir eso en su análisis. Algunos de los movimientos inusuales o bruscos y torpes, por ejemplo, donde la tinta o la pluma entraron en contacto con la materia extraña, con el adhesivo, ¿es un hábito del escritor de hacer coincidir esta porción particular de esta letra o es el resultado de que entró en contacto con esa cantidad de pegamento? La primera fase del examen mostró que los bordes ásperos, así como el pegamento, pueden haber afectado la forma de las letras. En el punto número 2, la parte inferior de la W está en el cuadrado donde el lápiz tropezó con el pegamento. Si la muestra de escritura contiene letras con bucles cerrados, el examinador de documentos debe determinar si son el hábito de la persona que escribió la muestra o si fueron creadas por el sangrado de la tinta a base de agua y el cierre del bucle. Estas variaciones en la superficie de la escritura pueden hacer que las letras se desvíen de la escritura normal del autor, lo que dificulta su análisis. Richard, ¿cómo estás? En la segunda fase del examen, Moore estudió el material conocido o la escritura a mano del sospechoso. Una vez más, se enfrentó a un desafío. ¿Llamar a cara? Durante su detención, se le pidió a Webb que llenara formularios, tomara dictado en un pedazo de cartón y produjera otros escritos para compararlos con la lista original. Ver películas, ir a la ciudad. Moore hizo la comparación, pero encontró que las muestras eran inadecuadas. Webb escribió los escritos dictados en un ambiente muy formal y controlado. Asesinar. La lista original fue escrita sin duda bajo condiciones muy diferentes. Las dos series de escritos solo se parecían vagamente entre sí. Moore pudo decir que tenía alguna razón para creer que Webb había escrito la lista, pero no podía estar absolutamente seguro. Para hacer un juicio más concluyente, necesitaba ver más de los escritos de Webb. No hay dos escritos de una misma persona que sean exactamente iguales. No se pueden superponer. Eso no puede suceder. Las personas no son máquinas. le pidió al detective más escritos de Webb. Debido a que factores como la posición del cuerpo y las superficies de escritura afectan la forma de escribir, solicitó que las muestras provengan de una variedad de circunstancias. Te hablo luego. El tipo de medio en el que escribió, uno esperaría que quizás no se hiciese en una mesa o en un escritorio. Podría haber estado de pie, sin apoyo, podría haber estado sosteniendo el pedazo de cartón en su mano, ¿no? No hay forma de saberlo exactamente. Los ayudantes del Alguacil reunieron varios escritos de Webb, incluyendo cartas personales, tarjetas y algo de poesía. Webb había escrito estas muestras durante un periodo de tiempo, por lo que mostraban una gama más amplia de sus estilos de escritura. Ahora llegó el mayor desafío de Moore. La fase final del examen de escritura a mano, en la que realizaba la comparación crítica de la lista y el material escrito previamente por Webb. Para su presentación en la corte, utilizó una ampliación de la lista en blanco y negro. Las características utilizadas para identificar la escritura a mano toman muchas formas. Algunas son llamativas, algunas son sutiles. En la lista de cartón, Moore señaló que el tamaño relativo de los números con respecto a las mayúsculas era consistente. El número uno era más alto que la C mayúscula. El número dos también era más alto que la W mayúscula. Encontró este mismo hábito reflejado en los conocidos escritos de Richard Webb. La importancia del rango natural de variación de Webb planteó un problema para Moore. Tuvo que explicar la tendencia de Webb a formar la letra R de forma ligeramente diferente cada vez que la escribió. En el punto uno, la letra comenzó bien a la izquierda de la columna vertebral y luego continuó formando una parte superior redondeada. En el punto nueve, esa R mayúscula aún comenzaba a la izquierda de la columna vertebral, pero la parte superior era plana. Moore reconoció las mismas variaciones de la letra R en los escritos conocidos de Webb. Coincidían exactamente con las variaciones encontradas en la lista de cartón. La combinación de estas características llevó a Moore a una conclusión. Podía afirmar con confianza que Richard Webb era la persona que escribió la lista en el cartón y que por lo tanto había premeditado sus crímenes. En última instancia, se necesita una mente humana para reconocer una mano humana. Mientras las computadoras ayudan a resolver más crímenes cada día, Michael Moore siente que su trabajo es confiable. Sí, las computadoras son útiles en algunas áreas de examen forense de documentos, pero no son aplicables a la escritura a mano por el mero hecho de que no tienen forma de medir la individualidad relativa de la firma cuestionada. Incluso si se escanearan 20 variaciones de una firma en un ordenador, es posible que no pueda identificar una firma 21 como procedente de ese mismo escritor. Las computadoras no tienen la capacidad de juzgar el rango de variación o las circunstancias bajo las cuales se produjo la escritura. Las computadoras disponibles en el mercado de hoy no son capaces de hacer lo que el ser humano sí puede hacer. Cuando se enfrentó a las conclusiones de Moore, Richard Webb se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua por asesinato capital. Al final, el análisis de la escritura hizo coincidir al asesino con su crimen. Pero cuando se compara la escritura a mano, el analista debe estar siempre seguro de que se está centrado en las pistas correctas. Las muestras de escritura más importantes pueden provenir de las fuentes menos probables. El pequeño error de juicio de un experto en escritura a mano avivó las llamas de uno de los más grandes engaños de la historia moderna. En abril de 1983, el mundo quedó fascinado por la noticia de que los periódicos de Adolf Hitler habían sido descubiertos en Stuttgart. Los 60 volúmenes manuscritos escritos a lo largo de 35 años fueron encontrados por un periodista alemán. Para determinar si los libros habían sido realmente escritos de la mano de Hitler, el gobierno alemán reclutó una brigada de especialistas incluyendo al analista de escritura Orway Hilton. A Hilton le dieron siete muestras de los escritos de Hitler para compararlos con los periódicos. Basándose en estas muestras, declaró auténtico los periódicos. Fue un error honesto que casi destruyó su reputación. Hilton fue engañado. Deploró correctamente que el autor de los diarios también escribiera las muestras con las que las comparaba. Pero su defecto fatal fue su suposición de que Hitler escribió las muestras. No lo hizo. Fueron escritas por la misma persona que falsificó los periódicos. Ese hombre fue Conrad Cuyo. Los periódicos se vendieron por más de dos millones de dólares antes de que el fraude fuera descubierto por un equipo internacional de examinadores de documentos, químicos e historiadores. Estudiando la composición del papel, la calidad del tipo y otras características, determinaron que los periódicos no tenían más de cuatro años de antigüedad. Cuando los archivos estatales de Alemania Occidental anunciaron sus hallazgos, desacreditaron los libros en términos inequívocos, declarando los periódicos el grotescamente superficial brebaje de un copista dotado de una capacidad intelectual limitada. Aún así, cuyo perpetró el fraude más caro de la historia de las publicaciones. Si no fuera por la experiencia de los examinadores forenses, se hubiese salido con la suya. Pero los documentos incriminatorios parecen tener una forma de terminar en las manos adecuadas, especialmente si el crimen es asesinato. En Smyrna, Tennessee, a las afueras de Nashville, un hombre hizo una conmovedora petición de ayuda por televisión en 1994. Ricky Bryan, un soldador de 39 años, tuvo una relación esporádica de 5 años con Charlotte Scott de 72 años. Salí con ella durante 6 años. Ahora que está desaparecida, tenemos que encontrarla. Scott había desaparecido hacía dos semanas. Ojalá regrese a casa, donde sea que esté. La familia esperaba que la encontraran. Tengo que rezar para que algo o alguien no se nos adelante. La hija de Scott, Rosalie, denunció su desaparición después de no saber de ella por días. Solo queremos saber en dónde está ella. ¿Hay alguien en casa? La policía registró la casa de Scott el 19 de octubre. Fue vista por última vez llenando una prescripción y yendo a un cajero automático. Su auto estaba estacionado afuera de su apartamento. Revisa arriba. No había indicios de entrada forzada. Todos los signos de una rutina diaria seguían intactos, como si fuera a volver pronto. Sin pistas en la casa, los policías recurrieron a Rick y Brian. Esperaban que pudiera darles alguna información. Al principio, no parecía que Brian pudiera ayudarlos. Dijo que estaba fuera de la ciudad cuando Scott desapareció y dijo que no había hablado en tres meses con ella. Pero Brian ayudó a la policía más de lo imaginado. Los detectives AJ Bernard de la policía metropolitana de Nashville y Clayton Thomas de la policía de Smyrna encontraron un agujero en la historia de Brian, un agujero por el que esperaban pasar para llegar a la verdad. Descubrieron que Brian había usado la tarjeta de cajero automático de Scott el día que se denunció su desaparición. Detective Bernard nos dijo que no estaba en Nashville, aunque teníamos prueba de ello a través de la cámara, las declaraciones de sus familiares así como las transacciones del banco que estaba muy cerca de su residencia. Con esta prueba, la coartada de Brian se desmoronó. Pero solo porque tomó el dinero de Scott no significaba que estuviera involucrado en su desaparición. Aún así, la mentira lo convirtió en el único sospechoso de este crimen de pocas pistas. después de fallar una prueba de polígrafo, la policía obtuvo una orden para registrar su casa. Buscaban recibos de cajeros automáticos, armas, herramientas que pudieran ser usadas en un secuestro o asesinato, cualquier cosa que pudiera vincular a Brian con el crimen. No encontraron nada. no tenían pruebas físicas y no tenían más pistas. La investigación se detuvo. Pasaron unos días frustrantes antes de que los detectives recibieran un descanso. Algunos miembros de la familia de Brian se adelantaron. Le dijeron a la policía que había divulgado una historia escandalosa. Según Ricky Brien, Charlotte Scott fue asesinada por una banda de hombres borrachos en una mina de roca donde la pareja se reunía con frecuencia. Ricky se había ido por unos minutos y cuando regresó Charlotte había sido asesinada. Sabía que la historia sonaba absurda y no tenía testigos que demostraran que no estaba involucrado. Así que decidió enterrar el cuerpo y negar que sabía lo que había pasado. En un aspecto, la policía estuvo de acuerdo con él. La historia era absurda. Pero, ¿por qué inventaría tal historia a menos que realmente enterrara a Charlotte Scott? Si la extraña historia fue su manera de desviar la culpa de sí mismo, tuvo el efecto contrario. La policía ahora tenía razones para sospechar que Charlotte Scott fue asesinada y que Ricky Bryan la asesinó. Pero aún no tenían ni una pista de evidencia. Cuando la policía lo confrontó sobre la historia, negó haberla contado. Aún así, la historia era la única pista que tenían. Empezaron a buscar el cuerpo enterrado. A pesar de sus largas horas de trabajo y el uso de perros rastreadores de cadáveres, no encontraron nada. Entonces, Michael Thompson, sobrino de Ricky Bryan, se acercó al detective Thomas y le ofreció ayuda. El joven de 19 años pronto llevaría a los investigadores a un lugar en el bosque y a Ricky Bryan a un punto sin retorno. Los investigadores confían en la habilidad, el ingenio y la suerte para encontrar pistas en los casos penales. En la investigación del asesinato de Charlotte Scott, las pistas se presentaron con Michael Thompson, sobrino de Ricky Bryan. Thompson se ofreció como voluntario para hablar con Bryan y con suerte conocer el paradero del cuerpo de la víctima. La policía le dijo a Michael Thompson que agradecería que compartiera cualquier información que pudiera averiguar. El 15 de noviembre de 1994, Thompson fue a visitar a su tío. Bryan sospechaba mucho. Estaba convencido de que su casa estaba vigilada y que la policía vigilaba todos sus movimientos. Después de buscarle un dispositivo de audio a su sobrino, Bryan y Thompson entablaron un diálogo de zanjas para enmascarar el verdadero sentido de la conversación. Bryan necesitaba recuperar una pala y un rastrillo que enterró en el bosque con el cuerpo de Scott. Aquí estaba su confesión, pero no iba a decirlo en voz alta. En cambio, lo escribió en un cuaderno. Cada vez que escribía un mensaje, arrancaba el papel del bloc de notas y lo quemaba en una estufa de leña. Temía que si se encontraban, las herramientas lo vincularan con el cuerpo. Durante la comunicación escrita, Bryan dibujó un mapa detallado que indicaba dónde estaban enterradas las herramientas y el cuerpo. luego quemó el mapa, igual que había quemado las otras notas. Esa evidencia había desaparecido, pero no por mucho tiempo. después de dejar la casa de Bryan, Michael Thompson llamó inmediatamente a la policía. Siguiendo las instrucciones que había memorizado del mapa dibujado por su tío, los llevó a un pozo en el bosque. allí encontraron un cuerpo. 3-2-0-17 en el lugar. Entendido, 3-2-0-17. Notamos el olor de la descomposición de la carne. Una vez que empezamos a mover los escombros, el detective Thomas encontró también el pie completo de la víctima. Los restos fueron aplastados y mutilados casi irreconocibles. Con la ayuda de una unidad de identificación, los detectives Thomas y Bernard recuperaron e identificaron el cuerpo de Charlotte Scott. Había pasado casi un mes desde la última vez que la vieron. El caso había estado estancado durante varias semanas mientras los investigadores intentaban hacer confesar a Ricky Brian, pero ahora podían seguir adelante. Habían encontrado a Charlotte Scott y la extraña historia de Ricky Brian sobre el entierro de su cuerpo había llevado a su descubrimiento. La policía tenía lo que necesitaba para arrestar a Ricky Brian, pero no lo suficiente para condenarlo. Necesitaban pruebas contundentes que demostraran que Brian sabía dónde estaba enterrado el cuerpo. El testimonio de su sobrino puede no haber sido suficiente para convencer a un jurado. Necesitaban el cuaderno en el que dibujaba el mapa. El mapa en sí era irrecuperable, pero si se podía encontrar el cuaderno, quizás las páginas restantes llevarían su tenue impresión, demostrando que Brian tenía un conocimiento total del asesinato. Una vez más, la familia de Brian ayudó a la policía trayendo al detective Thomas la pista que él buscaba. En diciembre, el hermano de Ricky Brian estaba limpiando la casa en la que vivía el acusado y se encontró con un cuaderno. Llevaron el cuaderno inmediatamente a mi casa. Al mirarlo, pude ver impresiones de dónde se había escrito algo. Las vagas impresiones desafiaron todos los esfuerzos por leerlas, pero Thomas estaba convencido de que podían convertirse en una prueba contundente si tan solo pudieran ser legibles. Para ello, dependía del laboratorio forense del Servicio Postal de Estados Unidos en Memphis, Tennessee. Con más de 17,000 documentos examinados cada año, es uno de los centros de evaluación de documentos más activos en los Estados Unidos. El laboratorio está equipado para analizar cualquier cosa que tenga que ver con tinta y papel. pueden recuperar la escritura que ha sido borrada e incluso iluminar las firmas que han sido mal trazadas. Una fuente de luz infrarroja llamada ámbito delictivo hace que algunas tintas sean invisibles y otras fluorescentes, revelando la escritura oculta. El laboratorio generalmente examina documentos relacionados con delitos de cuello blanco, robos de tarjetas de crédito, falsificaciones y fraudes. Ocasionalmente ayuda con investigaciones criminales externas, especialmente en casos de asesinato. El analista de documentos forenses Grant Sperry ha estado en el laboratorio durante 18 años. Nuestra responsabilidad principal es ayudar o apoyar a los inspectores postales en la investigación de sus delitos proporcionándoles conocimientos forenses en el área de huellas dactilares o examen de documentos. Sin embargo, en algunos casos como este en el que se ha cometido un crimen atroz, ofrecemos nuestra ayuda. En noviembre de 1994, el detective Thomas trajo al analista de documentos forenses Sperry el cuaderno de la casa de Ricky Bryan. Si estas páginas aparentemente en blanco pudieran ser persuadidas a revelar sus secretos, Thomas tendría la evidencia que necesitaba para condenar a un asesino. Dependería de Sperry y del laboratorio postal para descifrar las débiles impresiones de la escritura dejada en la página. Estos surcos reveladores se llaman escritura indentada. Están grabados en una página en blanco cuando se escribe en la página de arriba. ¿Las impresiones fantasmales del cuaderno contarían la historia del asesinato de Charlotte Scott? ¿Serían suficientes para condenar a Ricky Bryan? Bien, necesitamos fotografiarlo. Usando una fuente de luz de fibra óptica para iluminar la superficie del papel, Sperry determinó que el cuaderno de Bryan sí contenía impresiones tenues del mapa y otras escrituras indentadas. Después de fotografiarlo utilizó el aparato de detección electrostática o SDA. la SDA haría visibles las hendiduras aparentemente invisibles. La ventaja de la SDA es que no es destructiva en su mayor parte. En otras palabras, su documento está protegido por la película, la película de imágenes. Puede conservar un registro permanente de cualquiera de sus muescas que se revelan. Sperry colocó la página del cuaderno sobre una placa de latón y la cubrió con una película de plástico. Luego, una máquina de vacío llevó la película a las fibras de papel y a las impresiones. La película se cargó eléctricamente mientras el tóner se colocaba en cascada sobre ella. El tóner fue atraído por la carga y llenó las hendiduras de la película. Una vez que el tóner se colocó en su lugar, Sperry lo aseguró con una hoja de plástico adhesivo. El siguiente paso es presionar, tomar el adhesivo plástico transparente que ahora tiene una imagen desarrollada con nuestro ESDA y cortar esta imagen a su tamaño eliminando el exceso de plástico. Antes de levantar la película de plástico, Sperry la alizó para eliminar las burbujas de aire. Un solo documento puede pasar por el proceso de la ESDA de 5 a 10 veces para sacar a relucir todos los matices. Bien, necesitamos fotografiarlo. Si es necesario, la película se puede escanear en un ordenador para mejorar y separar la imagen. En este caso, el levantamiento del mapa fue tan audaz que Sperry pudo leer las escrituras dentadas con una lupa. Thomas y Sperry estaban satisfechos con la calidad del ascensor y con el número de muestras de escritura que surgieron. Esta reveló cada detalle del mapa cuidadosamente dibujado, sin dejar ninguna duda de a dónde conduce. Hay una flecha dibujada sobre esta pequeña área rodeada de círculos. ¿Eso significa algo? Esto sería Industrial Boulevard. La carretera sería el foso. ¿El foso? En la que el cuerpo fue situado. Lo fue. Bien. También tienes las palabras palear y rastrillar. En su mapa, Brian usó detalles específicos para describir dónde enterró a su víctima. Esta era la evidencia que los detectives estaban buscando. Una vez que tuvo una imagen clara del mapa, Sperry comparó la escritura con muestras conocidas de la escritura de Ricky Brian. En este caso, no solo era importante tener los detalles del mapa tal como fueron revelados a través de este examen, sino también porque teníamos escritura disponible para examinar. Obviamente, ya que los detalles de este mapa son precisos y señalan con precisión dónde estaba situado el cuerpo, el autor del mapa, uno pensaría que tendría un conocimiento absoluto de dónde estaba ese cuerpo, así que se hizo importante determinar exactamente quién lo escribió. Las muestras de escritura en el mapa coincidían con las muestras conocidas de la escritura de Ricky Brian. Sperry había probado que Ricky Brian era el autor del mapa. Una vez que todas las pruebas fueron reveladas, el detective Bernard armó un escenario probable del crimen de Brian. Una noche fue a su casa tarde, la sacó de la casa, la trajo a esta zona aislada, la mató, la mutiló y luego la enterró en una tumba. ¿Qué llevó a Ricky Brian a asesinar brutalmente a la mujer que decía amar? Algunos dijeron que era por su dinero. Clayton Thomas piensa diferente. Creo que estaba muy enamorado de ella. Siento que durante este tiempo ella estaba rompiendo la relación y sentí que si él no podía tenerla, nadie más podía hacerlo. Ricky Brian nunca admitió haber matado a Charlotte Scott. Hasta el final se aferró a su historia sobre la misteriosa banda de hombres. Fue acusado de asesinato en primer grado y sentenciado a 25 años antes de ser elegible para libertad condicional. Cuando un asesino deja un rastro en papel, poco sabe que puede que haya afirmado su confesión. Cada documento cuenta dos historias. Una es la intención del escritor y cualquiera puede leerla, pero la otra es una historia secreta que a veces esconde una terrible verdad. Los examinadores de documentos son los narradores de estos cuentos que buscan la verdad indeleble detrás del papel y la tinta. Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En una noche tormentosa de Halloween, un avión de pasajeros comienza un aterrizaje de rutina, pero lo que sucede está lejos de ser rutinario. Los investigadores deben determinar qué terrible cadena de eventos derribó a este avión matando a todos a bordo. En la niebla, un avión canadiense interrumpe una maniobra de aterrizaje. Segundos más tarde, se lanza a toda velocidad a los bosques cercanos. ¿El accidente fue causado por una falla mecánica o por un error fatal de juicio? Las respuestas están en la indestructible caja negra. Al registrar cuidadosamente las maniobras finales del avión y las últimas palabras de la tripulación, las cajas negras ayudan a los investigadores a comprender lo que sucedió en este desastre. Después de un accidente aéreo, la caja negra es a menudo el único testigo del terror. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Testigo del terror. En la noche del 31 de octubre de 1994, el vuelo 4184 de American Eagle despegó bajo la lluvia de Indianapolis a Chicago, a menos de 200 millas de distancia. A medida que el avión turbopropulsado de dos motores se acercaba a su destino, los controladores de tráfico aéreo le anunciaban a la tripulación que esperara demoras. Una tormenta feroz estaba haciendo retrasar el tráfico aéreo del aeropuerto internacional de O'Hare. El avión fue dirigido a un patrón de espera sobre una sección rural al noreste de Indiana. Los pilotos notaron un poco de hielo en las alas y activaron el sistema para romperlo. Dependían del piloto automático para mantener la estabilidad y la altitud del avión. Las asistentes de vuelo le aseguraron a los pasajeros que tomarían sus conexiones. Todos los demás vuelos se retrasaron también. Uno de los aeropuertos más transitados del mundo estaba paralizado. En un anuncio reconstruido a partir de transcripciones, el capitán trató de tranquilizar a los pasajeros inquietos. Bien, amigos, una vez más, este es su capitán. Lamento informarles que el control de tráfico aéreo nos está diciendo que debemos esperar unos 13 minutos más. Nos aseguraremos de mantenerlos informados. Les pido disculpas. El avión llevaba más de 30 minutos de espera. Debido a la tormenta, algunos pasajeros habían debatido si abordar el vuelo. Ahora estaban cada vez más ansiosos. Finalmente, las transcripciones indicaron que los controladores autorizaron al vuelo 4184 para comenzar los procedimientos de aterrizaje. Vuelo Águila 184, descenso. Descienda y mantenga 8000. Hasta 8000. Águila Vuelo 184. Vuelo Águila 184. Debería durar unos 10 minutos hasta que esté despejado. Gracias. Fue la última comunicación que tendría el vuelo 4184 con los controladores. Cuando el avión comenzó su descenso, algo salió terriblemente mal. En lugar de nivelarse a 8000 pies, el avión continuó descendiendo, aumentando la velocidad. Se desplomó a través de 7000 pies, 6000 pies, 5000 pies. desapareció de la pantalla del radar. El avión se hundió en un fangoso campo de soja en la indiana rural, destrozándose en el impacto. Mientras luchaban contra la lluvia y las bajas temperaturas, los rescatistas buscaron durante toda la noche cualquier signo de vida de los 72 pasajeros y la tripulación. Finalmente, se enfrentaron a la verdad. Nadie sobrevivió. Cuando un avión se estrella en los Estados Unidos, depende de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, por sus siglas en inglés, para determinar qué salió mal. Greg Fides fue el investigador principal en el caso del vuelo 4184. Cuando salgo al lugar del accidente, soy como un Dick Tracy. Mi trabajo es salir y encontrar toda la evidencia, todas las pistas que nos pueden decir qué pasó. El público exige respuestas y recurre a la NTSB para proporcionarlas rápidamente. Así que los agentes llegan rápidamente. A menudo están entre los primeros en presenciar la devastación. Puede ser muy abrumador. Quiero decir que es algo emocional porque cuando caminas a través de todos estos escombros, estás viendo fotos, osos de peluche, ropa de niños, cosas como para que no puedas evitar comenzar a estar emocionalmente afectado. Pero tienes que bloquearlo para que puedas hacer tu trabajo y hacerlo de manera efectiva y eso no siempre es fácil para nosotros. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, reveló el verdadero horror del accidente. cráteres de impacto estropearon lo que alguna vez fue granja tranquila, transformándola en un campo de muerte. Los estrechos caminos rurales de Roseland, Indiana, bullían con camiones cargados de equipos de rescate y el clamor de los equipos de noticias. Un equipo de expertos de aviación forense de la NTSB llegó. Su trabajo consistía en crear orden a partir del creciente caos para que pudieran concentrarse en la difícil tarea de averiguar qué sucedió. Inmediatamente, lo que nuestros investigadores y el equipo harán es en realidad lo que llamamos documentar las cuatro esquinas. Debemos buscar todos los restos, la cola, el motor, etc. Pero la investigación se vio obstaculizada por los riesgos para la salud. El combustible lo cubrió todo. El sitio fue declarado un peligro biológico. Solo los que llevaban equipo de seguridad entraban y salían. Trabajadores de rescate e investigadores se unieron para marcar la evidencia y los restos. Trabajaron lado a lado examinando cada pieza. Tan pronto como fue posible, partes de los cuerpos fueron transportados a la morgue para comenzar el difícil proceso de identificación. Para nosotros, los investigadores, estamos viendo la evidencia física del avión, es decir, los restos en sí mismos. Para el forense que tiene que salir y buscar los cuerpos de las víctimas, ellos tuvieron un momento tan difícil como lo hicimos nosotros porque no tenían los cuerpos completos. Tenían fragmentos de personas y para que ambos hiciéramos nuestro trabajo, tuvimos que trabajar mano a mano porque si yo encontraba un pedazo de escombros, podría haber evidencia crítica para el forense en un pedazo de una víctima. Y así trabajamos juntos cuando observamos todos los restos para poder ayudarlo a reunir las pruebas que necesitaba para identificar a las personas que estaban en el avión. Cuando los cuerpos fueron identificados, fueron liberados para su entierro. Los familiares encontraron consuelo entre sí y los capellanes y consejeros que se ofrecieron como voluntarios para ayudar. Pero en medio del dolor familiar, los investigadores siguieron trabajando. Recorrieron el campo de soja en busca de respuestas. Para descubrir cómo se averió el avión, vieron los restos desde arriba. Examinaron las cicatrices en la tierra creadas por el impacto y las ubicaciones de las piezas dispersas del avión. Los patrones pueden indicarle si una pieza se rompió en el impacto o si se cayó durante el vuelo, causando el accidente. Lo que encontraron en las ruinas del vuelo 4184 fue sorprendente. Con este sitio de accidente en particular, tuvimos un gran impacto de gran ángulo en el suelo, por lo que tuvimos un cráter de impacto principal, pero encontramos la sección de cola en un lugar muy extraño en relación con el cráter de impacto principal. Eso llevó al equipo a pensar, ¿cómo llegó eso? Y era evidente que se trataba de una ruptura en vuelo, por lo que la cola se había desprendido antes de que el avión cayera al suelo. Ahora, los investigadores tenían una posible explicación. Una falla estructural puede haber causado que la cola se rompiera en vuelo, pero las colas de los aviones no se rompen solas. Algo debió ocasionar la falla. Se necesitaban más pruebas para ser examinadas, más datos recogidos. El clima de esa noche proporcionó la primera pista. Las condiciones eran ideales para la formación de hielo. Para muchos, la lluvia helada en la que volaba el avión podría haber sido un factor importante, pero pareciera poco probable que la formación de hielo en las alas pudiera hacer que la cola se fracturara. La única manera de determinar qué sucedió realmente sería mirar dentro de la caja negra del avión. Una caja negra es en realidad dos cajas y no son negras, son naranjas, lo que las hace más fáciles de encontrar. Una contiene un registro de los funcionamientos mecánicos del avión, se llama el registrador de datos de vuelo, la otra es la grabadora de voz de la cabina, básicamente una grabadora a prueba de choques, contiene un registro de todo lo que dicen los pilotos, también capta las alarmas, el ruido del motor y quizás el horrible sonido del impacto. en cuestión de horas las cajas se llevaron a la sede de la NTSB en Washington, D.C. Allí los técnicos las prepararon para su análisis. A veces las cajas negras proporcionan respuestas instantáneas, otras veces solo profundizan el misterio. Mientras los investigadores preparaban el equipo de reproducción, también se preparaban ellos mismos. Ellos serían los primeros en escuchar lo que dijeron los pilotos cuando se enfrentaron a la muerte. Después de mantener un patrón de espera cerca del aeropuerto HUR, al vuelo 4184 se le autorizó a descender desde 10.000 pies. Segundos después, el avión se estrelló matando a todos a bordo. Ahora, los investigadores escucharían la grabadora de voz de la cabina, mientras el avión comenzaba su caída fatal. Las palabras de la tripulación durante los terribles últimos momentos están tomadas en las transcripciones. Vaya. Sabía que haríamos eso. Estoy tratando de mantenerlo en 180. Oh. Oh, vaya. La señal de alerta de altitud se apaga. Levantar. Tirí hacia arriba. Tirí hacia arriba. Está bien. Cálmate. Terreno demasiado bajo. ¡Demasiado bajo! ¡Ah! La escalofriante grabación dejó en claro que los pilotos estaban completamente perdidos. No sabían que estaban en problemas hasta que fue demasiado tarde. Pero planteó más preguntas de las que contestó. Los investigadores no estaban más cerca de saber lo que pasó. Su última esperanza estaba dentro de la segunda caja, el registrador de datos de vuelo o FDR. Ahora se analizarían todas las funciones mecánicas del avión o su mal funcionamiento. Doug Bracey es un experto en cajas negras de la NTSB. Es el responsable de convertir los datos complicados de los FDR en información útil. Los datos registrados de un FDR dependen de la edad y el tipo del avión en el que se encuentre. El que estaba en el vuelo 4184 monitorizó aproximadamente 100 funciones mecánicas. Bracey descargó la información a una computadora utilizando plataformas de cinta que traducen los datos codificados. La información aparece como tablas y gráficos en la computadora. Representan las acciones del piloto y el rendimiento del avión en los minutos finales antes de que cayera a tierra. Las lecturas se colocaron una al lado de la otra en una línea de tiempo para ver sus relaciones. Cuando aparecieron los datos, Bracey descubrió que el avión había experimentado un evento abrupto y catastrófico. Para comprenderlo mejor, él creó una versión animada de los últimos momentos del avión. Es muy difícil tener una idea del tiempo y la rapidez o la lentitud con que las cosas se desarrollan al mirar los números y los gráficos. La animación nos ayuda a ver qué tan rápido o lentamente se desarrollan las cosas en la secuencia del accidente. La animación combina todas las funciones del avión justo antes de caer en un modelo visual que los investigadores pueden estudiar. Comenzó cuando el avión inició su descenso desde 10,000 pies. Sin previo aviso, el piloto automático se desconecta. Los alerones en las alas que controlan el vuelo de repente se voltean. El avión viró violentamente hacia la derecha. Los pilotos tomaron los controles y lucharon por nivelarse, pero la velocidad del movimiento era demasiado grande. Arrancó los controles de sus manos y la nariz se esambulló hacia la tierra. Cuando irrumpieron a través de las nubes, el suelo llenó su parabrisas, corriendo hacia ellos a 400 millas por hora. Inútilmente, los pilotos tiraron hacia atrás de los controles para subir la nariz. la tensión resultante en la cola era demasiado grande. Se rompió justo antes de que el avión cayera al suelo. La animación hizo trágicamente clara la secuencia de acontecimientos. El avión estaba en vuelo. Cuando giró violentamente, inicialmente giró aproximadamente 77 grados la primera vez y la nariz bajó. El primer oficial pudo recuperarse un poco y, mientras intentaba llevar la nariz hacia atrás, el avión volvió a rodar completamente a 360 grados y la nariz bajó y el jalón continuó aproximadamente 140 grados hasta que el primer oficial pudo detener la tirada. Se detuvo, pero debido a la gran altitud en la que se encontraba el avión y, mientras el piloto intentaba estabilizarlo, había una gran fuerza aerodinámica en la cola, tirando extremadamente al máximo. Se salió literalmente y el avión se estrelló sobre su nariz al golpear el suelo. A medida que se fragmentaba, la cola se deslizaba hacia el punto más alejado del área de los restos. Ahora era evidente que el accidente no fue causado por la cola que se rompió en vuelo. Eso dejó la formación de hielo como la causa probable, pero Bracey sabía que la formación de hielo normalmente se mostraría en la pantalla como una acumulación lenta y constante, no como un cataclismo repentino. ¿Qué podría haber dominado el avión tan rápidamente y hacerlo caer a tierra? Saber qué es lo que hace que un avión vuele puede proporcionar pistas sobre cómo puede caer. En la Universidad Embry-Riddle de Prescott, Arizona, se usan túneles de viento para demostrar la aerodinámica del vuelo. Aquí las fuerzas invisibles del viento se hacen brillar, revelando el principio básico del vuelo. Cuanto más rápido se mueve el aire sobre una superficie, menos presión ejerce. El aire de movimiento más lento debajo empuja hacia arriba, haciendo que la superficie se levante. El ingeniero aeroespacial Richard Felton demuestra el principio con un experimento simple. Déjame demostrarlo con un pedazo de papel. Voy a soplar sobre la parte superior de la superficie del papel. Así no voy a crear nada por debajo. No hay magia aquí. ¿De acuerdo? Y como se puede ver, el papel realmente sube. Las alas no son planas como el papel, pero funcionan de la misma manera. El aire se mueve más rápido a través de la parte superior redondeada del ala porque tiene más superficie que cubrir. Pero es fundamental que la superficie superior sea lisa y que nada en ella interrumpa el flujo del aire. Si se altera el flujo de aire, el objeto pierde la presión que lo eleva. Cualquier objeto extraño en las alas puede interrumpir el flujo del aire. Por ejemplo, el hielo puede acumularse y romperse, dejando bordes irregulares. Eso puede producir suficiente turbulencia para derribar un avión. El vuelo 4184 era un avión de la serie ATR-72. Los investigadores de Roseland descubrieron que estos aviones tenían un historial de problemas de formación de hielo. Pero el FDR demostró que el sistema de deshielo estaba funcionando correctamente y que la lectura no mostraba patrones de congelamiento normales. Luego, los investigadores se enteraron de un fenómeno meteorológico llamado gotas de llovizna superfrías, lluvia congelante extragrande. Una consulta con meteorólogos les comprobó que las condiciones en esa noche tormentosa de Halloween eran las adecuadas para que este fenómeno ocurriera. ¿Fue el clima el factor fatal? Para averiguarlo, los fabricantes del ATR salieron a los cielos sobre el desierto de Mojave en California. Allí intentaron recrear las condiciones exactas de la tormenta. En un experimento llamado la prueba del petróleo, un jet modificado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos produjo una nube de hielo de ocho pies de ancho. Un ATR como el de Roseland voló hacia la nube. Las nubes de lluvia helada se infundieron con un tinte amarillo para que los investigadores pudieran ver el hielo formándose en la nariz y en las alas. Para asegurarse de que la tragedia no se repitiera, los pilotos de prueba volaban muy alto para un tiempo de recuperación adicional y estaban preparados para eyectarse si era necesario. Al principio, la lluvia helada normal fue liberada. Las pequeñas gotas de agua se congelaron en el instante en que golpearon la parte delantera de las alas, pero las botas de deshielo rompieron el hielo recién formado. Entonces, una nube de gotas de llovizna superfría fue liberada. Cuando las gotas golpearon las alas, no se congelaron instantáneamente. En su lugar, se extendieron por el ala, congelando por detrás y fuera del alcance de las botas de deshielo. Al fin, se colocó la pieza final del rompecabezas. Por lo general, cuando un ala no tiene contaminación, estas bandas o el viento relativo fluyen suavemente sobre la parte superior y la parte inferior de la lámina de aire. Pero con el accidente de Roselon, cuando se formó la cresta de hielo representada por este triángulo, se produjo una interrupción en ese flujo de aire. Cuando el flujo de aire se restituye o regresa a través de la parte superior del ala, se puso muy turbulento al salir del borde trasero que está representado por esta área allí mismo. Esa turbulencia estaba justo encima de los alerones y creó un sistema de baja presión. Este alerón comenzó a ser como si estuviera en una posición neutra hasta su máxima desviación de 14 grados en un cuarto de segundo. Ahora los investigadores comprenden lo que pasó esa noche y por qué. Los pilotos estaban en el patrón de espera. Estaban charlando. El piloto automático estaba encendido. Pensaron que todo estaba bien. Lo que no sabían era que detrás del equipo de deshielo se estaba formando una capa de hielo. Cuando empezaron a descender, el hielo se partió. Lo que quedaba dejaba bordes irregulares en el ala, provocando un flujo de aire turbulento. La turbulencia creó un poderoso sistema de baja presión que actuaba como un vacío. Literalmente absorbió los alerones, forzando al avión a girar. Los intentos de enderezar el avión solo rompieron la cola. El avión luego cayó a tierra. Después, todo quedó en silencio, excepto por la lluvia torrencial y luego las sirenas. El cráter en un campo de soja en Roseland, Indiana, es una cicatriz que nunca podrá ser curada. Pero al resolver el accidente, los investigadores de la NTSB habían hecho todo lo posible. Como resultado de su trabajo, el sistema de deshielo del ATR fue rediseñado, extendiéndose más atrás en el ala y los pilotos de ATR ahora están entrenados para condiciones de formación de hielo. El trabajo de la NTSB y otros en el caso de Roseland, ayudó a reducir las posibilidades de que vuelva a ocurrir un accidente similar. Cada accidente aéreo es el resultado de una mezcla fatal de condiciones. Los ingredientes vienen del avión, el clima y el mismo piloto. En Canadá, los investigadores trataron de reconstruir los hechos que llevaron a un avión de pasajeros al desastre. Las montañas de la Columbia Británica se encuentran entre las más impresionantes de América del Norte, pero para los pilotos que vuelan a través de ellas pueden ser traicioneras. En 1989, dos pilotos jóvenes de Skyline Airlines volaron con cinco pasajeros en un avión turbo propulsado de 19 asientos desde Vancouver a Terrace a unos 400 kilómetros de distancia. Hicieron el viaje docenas de veces y estaban familiarizados con la densa niebla de la mañana que a menudo se desplaza a través de esta parte del oeste de Canadá. La mañana del 26 de septiembre era el inicio de un día más. Poco antes de que el vuelo 70 hiciera su aproximación final a la pista, un banco de niebla de 300 pies se envolvió al aeropuerto, lo que hizo que la visibilidad fuera cero. El piloto esperaba ver las luces de la pista, atravesar la niebla en cualquier momento. En lugar de eso, solo vio penumbra. Cuando el piloto descendió en picada para el aterrizaje, tuvo dudas y abortó la maniobra con seguridad. Pero cuando se alejó, las copas de los árboles repentinamente se hicieron grandes a través de la densa neblina. El avión se abrió camino entre las ramas, rodó y estalló en llamas. Los pilotos y pasajeros murieron en el impacto. A los investigadores de la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá, se les asignó la horrible tarea de identificar a los restos destrozados. Los árboles habían agrietado y caído sobre el fuselaje. Una de las alas se había desprendido. La cabina fue aplastada. La cabina del piloto se abrió, exponiendo una masa de cables enredados y circuitos. La fuerza había retorcido y arrancado las hélices. tomó días encontrar piezas del avión que estaban dispersas por el bosque. Leer los restos llevaría incluso más tiempo. Es una habilidad forense que requiere de entrenamiento intensivo. En la Universidad Embry-Riddle, los futuros investigadores ganan experiencia al estudiar los restos de accidentes reales reconstruidos en el sitio. El director de seguridad aeroespacial Bill Waldoch instruye a sus estudiantes sobre qué buscar y cómo encontrarlo. Al igual que en una escena del crimen, lo que quiero que los estudiantes puedan hacer es identificar todas las cosas importantes de ella para poder comprender cómo estas partes llegaron a donde estaban y qué significan. y luego para ser capaz de tomar eso y ponerlo en el resto de la historia y literalmente encajar todas las piezas del rompecabezas y crear una imagen clara de lo que pasó con este avión y por qué sucedió. Según Waldoch, descubrir qué causó un accidente es el primer paso para prevenir otro. El objetivo principal de las investigaciones es tratar de averiguar qué sucedió y por qué y una vez que lo hacemos podemos cambiar las cosas e intentar mejorar el resto del sistema. Es una forma costosa de aprender pero por lo general es una de las formas más impresionantes de aprender y podemos transmitir el punto bastante bien de esa manera. Cada detalle de los restos se duplica cuidadosamente hasta las llamas. Si un sitio de choque se está incendiando es crucial determinar si las llamas comenzaron en el aire o en el suelo. un avión que se quema y luego se estrella muestra un patrón diferente al de un avión que se estrella y luego se quema. Un incendio que se inicia durante el vuelo generalmente arde más que un incendio causado por el impacto debido a que es avivado por el viento que corre. Según Waldeck los incendios previos al impacto dejan una firma distintiva. Una de las cosas que buscamos al considerar el fuego previo al impacto frente al fuego posterior al impacto es la evidencia de que el metal estaba caliente cuando cayó al suelo. Justo en esta área del compartimiento del motor en el lado izquierdo se ve un poco de aluminio derretido en forma de plumas. Para hacer que el aluminio se convierta en azufre o pluma ese metal tiene que estar cerca de su punto de fusión y aquí vemos un poco de evidencia de que ese proceso ha ocurrido. Eso nos dice que tuvimos un incendio previo al impacto en este compartimiento del motor izquierdo. Menos del 7% de los incendios ocurren en el impacto pero cuando suceden hacen que el trabajo del investigador sea mucho más difícil. Cuando los equipos de rescate apagan las llamas la fuerza de rocío del agua mueve las partes a una distancia considerable y el fuego en sí puede destruir pruebas valiosas. El fuego tiende a deshacerse de la evidencia física si estamos buscando por ejemplo fatiga en una estructura metálica. Si el avión se incendió cuando tocó el suelo el fuego tiende a borrar esa evidencia. El fuego es una de las peores cosas que puede haber. En el lugar del accidente en Canadá el fuego fue solo el primero de los muchos desafíos que los investigadores enfrentarían. Los patrones de las quemaduras mostraron que el fuego fue el resultado del impacto no la causa. El investigador principal Roger Ayotte recuerda la escena. El avión se estrelló a unos 1500 pies de distancia del aeropuerto y el sitio del accidente en sí no era particularmente grande. El avión había golpeado el suelo a una velocidad bastante alta y la destrucción fue considerable. Y desde luego no era evidente cuando fuimos al lugar del accidente cuál era el problema. Cuando empezamos a examinar los restos nos dimos cuenta de que este avión de hecho había impactado el terreno invertido porque las posiciones de los motores estaban cambiadas en el suelo. Ayotte y su equipo razonaron que la niebla pudo jugar un papel pero solo uno menor en este accidente. Los pilotos tenían demasiada experiencia. La colisión fue demasiado rápida y furiosa. La devastación absoluta. En los escombros carbonizados los investigadores localizaron las cajas negras del vuelo aún atornilladas a la cola. Sus exteriores de color naranja brillante estaban camuflados con hollín. Quizás las cajas revelarían lo que sucedió. Las cajas fueron trasladadas a la sede de la Junta de Seguridad del Transporte en Ottawa para su análisis. En el laboratorio el experto en cajas negras Michael Poole y el analista informático Bob Hoyle se sorprendieron por lo que encontraron. El registrador de datos de vuelo debía ser un dispositivo electrónico que capturaba la mayoría de las funciones mecánicas del avión en una cinta magnética o microchip. En cambio era un modelo no autorizado y anticuado inventado en 1951. Su uso había sido prohibido en muchos países. En lugar de circuitos electrónicos la caja usaba un lápiz para grabar información en un rollo de papel en movimiento. Bueno el registrador de datos de vuelo en este avión era un diseño antiguo. Era un grabador de tipo de lámina metálica y cinco parámetros están inscritos en dicha lámina. Y de esos cinco el encabezado que es un parámetro clave en realidad no funcionaba. Por lo que de hecho solo teníamos cuatro y el contraste con los aviones modernos de hoy que tienen cinco y seiscientos parámetros por segundo obviamente hay una diferencia muy grande aquí. Así que teníamos un registrador de datos de vuelo muy limitado. Los datos en esa grabadora también son muy pobres en resolución y es extremadamente lento extraer la información de estas grabadoras. En su momento la grabadora de aluminio era un avance tecnológico porque podía sobrevivir al impacto y al fuego. Ahora su funcionamiento primitivo amenazaba con paralizar la investigación. Para captar algo de significado a partir de los arañazos Hoy los escaneó en una computadora. Quizás la tecnología moderna le ayude un poco a su antecesor. Hoy fue capaz de afinar y enfocar la información de los grabados gruesos lo suficiente como para interpretarlos. El FDR mostró que el avión voló en curso constante hacia los árboles a más de 200 millas por hora. Pero una marca indicaba algo extraño una repentina explosión de velocidad justo antes de que el avión golpeara. la información era incompleta y contradictoria. ¿Por qué un avión en medio de un aterrizaje abortado de repente se viene al suelo? Poole y sus colegas revisaron la grabación de voz de la cabina para una explicación. Solo encontraron más contradicciones. El piloto le dijo al copiloto que iban a abortar el aterrizaje, dar una vuelta e intentarlo de nuevo. En la cinta en el fondo los motores rugían a plena potencia. Eso fue consistente con un ascenso. Pero no fue consistente con el intercambio final perturbador entre el piloto y el copiloto. Las transcripciones indican que el copiloto comenzó a advertir que el avión estaba perdiendo altitud. Cuando escuchamos por primera vez la grabación de la cinta fue bastante desconcertante porque la tripulación había iniciado una aproximación frustrada. Comenzaron a dar una vuelta. Pudimos escuchar la potencia del motor. Pedían equipo preparado. Empezaron a subir y por alguna razón el avión pasó de un ascenso a un descenso y se estrelló muy rápidamente. Allí empezamos a enfocarnos porque este avión que estaba volando sin inconvenientes y que no debió tener mayor problema en la transición de un ascenso a un descenso para luego golpear el suelo. Las cajas negras solo daban pistas vagas. No tenían ninguno de los datos contundentes que Poole esperaba de ellas. Transmitió las malas noticias a sus compañeros investigadores. Los vacíos dejados por el registrador de datos primitivo tendrían que ser llenados manualmente. Un equipo de casi una docena de especialistas en aviación forense tendría que participar en un trabajo de detective tradicional. Afortunadamente, tenían un arsenal de herramientas sofisticadas para ayudarlos. El primer paso fue determinar si el motor dañado fue la causa del choque o el resultado de él. Para eso, los investigadores dependían del especialista en servicios de ingeniería John Garstan. como parte de la investigación del sitio del accidente, vimos que el motor derecho estaba muy dañado y desintegrado. Para entender este daño, para entender si el daño ocurrió en vuelo o en tierra como resultado del impacto, debíamos saber cómo se averió la aeronave. Ahí fue donde usamos la información del árbol junto con la altitud desde donde tocó el suelo para determinar la secuencia del daño. Garstan se especializa en obtener pistas de lugares donde los investigadores no pueden ir, como las copas de los árboles. Montó una cámara estereoscópica en un helicóptero y tomó fotos en 3D de los árboles dañados. Usó estas fotos para determinar el ángulo en el que el avión golpeó en el bosque. Este es el sitio del accidente, los puntos rojos son piezas de restos. El avión inicialmente descendió a través del bosque comenzando aquí. Todos los puntos negros son árboles dañados, la mayoría de los cuales tenían las partes superiores cortadas por el avión. Luego creó un modelo que muestra el camino del avión a medida que avanzaba a través de los árboles. Demostró que el avión estaba nivelado mientras cortaba las copas de los árboles. Ambos motores estaban en su lugar, manteniendo el avión equilibrado. El giro no ocurrió hasta que golpeó los árboles. Garstan concluyó que los motores estaban conectados en el impacto. Ahora tenía que ver si estaban funcionando correctamente. Movimientos erráticos en la trayectoria del vuelo final del avión podrían sugerir un problema en el motor. Pero como el FDR no tenía los datos que Garstan necesitaba, tuvo que idear una forma inteligente de reconstruir los movimientos del avión. Hizo un mapa que mostraba la ubicación de los testigos cuando escucharon el avión. Utilizamos la ubicación de los testigos en el suelo y a través de la triangulación desde donde están hasta donde vieron el avión o lo escucharon, pudimos determinar que la trayectoria de vuelo general estaba en un arco como este que se acercó al aeropuerto en esta dirección y luego, finalmente, el avión se estrelló por aquí. Los testigos determinaron que el vuelo no mostraba señales de problemas y le dieron a Garstan otra información útil. Inicialmente, supimos que los testigos escucharon ruidos o sonidos como un zumbido. Este cambio nos hizo preguntarnos si posiblemente había un problema con el motor o un problema con la hélice y en el lugar del accidente nos faltaban piezas. Hubo un gran daño en el motor derecho que inicialmente nos llevó a intentar enfocarnos en esa área para ver si había algo de qué preocuparnos. Las fallas del motor son a menudo la causa de accidentes de aviones pequeños. Para ver si esta era la posible causa detrás del accidente, el analista jefe Bill Taylor diseccionó los motores maltratados. Cuando estamos analizando el motor y desarmándolo, hay dos cosas que estamos buscando. En primer lugar, queremos ver si ha habido una falla mecánica en el motor. Eso es lo más aparente, lo más obvio y lo más fácil de hacer. Segundo, buscamos evidencia del nivel de potencia. Eso es muy útil en una investigación de accidentes para descubrir si el motor estaba produciendo plena potencia. Puede estar funcionando, pero a un nivel bajo, en modo inactivo. se podría decir. Nos da una indicación otra vez de lo que estaba disponible para la tripulación en ese momento. Si el motor hubiera estado a plena potencia cuando se estrelló, tendría las cicatrices de las partes en movimiento al golpear el cuerpo del motor. Las marcas profundas indicaron que los motores estaban en alta potencia. La gran cantidad de suciedad y residuos absorbidos en el impacto confirmó ese hallazgo. Taylor concluyó que los motores estaban bien. Él determinó que los sonidos escuchados por los testigos eran sonidos normales del motor rebotando en el terreno desigual. Él tendría que buscar respuestas en otra parte. Comprobó el tren de aterrizaje. También estaba funcionando. Casi se retrajo en el momento del accidente, de acuerdo con el procedimiento para un aterrizaje abortado. Hasta ahora, el avión parecía estar en perfecto estado de funcionamiento. Ninguna pista había surgido. Los investigadores estaban atascados. ¿Pero era posible que algo llevara al piloto a aterrizar rápidamente y tomar riesgos? ¿Podría haberse quedado sin combustible? Garstead usó la fotografía infrarroja para averiguarlo. Lo que tenemos aquí a la izquierda es una fotografía en color convencional del bosque y a la derecha es lo que se conoce como una fotografía de infrarrojo cercano. En la fotografía convencional, el combustible se mezcla con la sombra natural, pero filmada con una película de infrarrojo cercano, el rocío de combustible aparece como una mancha oscura. Registros como el peso y el equilibrio nos dieron una buena indicación de cuáles debían ser las cantidades de combustible y utilizamos las imágenes infrarrojas para confirmar que había una gran cantidad de combustible presente. Tenemos el rastro del accidente del suelo aquí a la izquierda del ala derecha y se puede ver un área general de decoloración en la que se ha rociado el combustible, así como también se ha producido un incendio en el suelo y hay muchas ramas rotas. Las fotografías revelaron que el avión llegó al aeropuerto con combustible de sobra, otro callejón sin salida para los investigadores. Según todas las indicaciones, el vuelo 70 nunca debió haberse estrellado, pero lo hizo y hasta que los investigadores descubrieran por qué, la tragedia podría repetirse. La pregunta persistente seguía siendo, después de abortar el aterrizaje, ¿por qué el piloto comenzó a subir y luego caería a tierra? El ingeniero Jim Foots verificó la precisión de los instrumentos de la aeronave, quizás estaban mintiendo. Bueno, observamos los instrumentos y eso nos lleva a revisar las caras del dial y luego los mecanismos internos de los instrumentos porque, de nuevo, no todos los FDR registran todos los parámetros para que podamos mirar los instrumentos y a veces obtener información de la cara del dial como el puntero, golpes, daños en el tren de aterrizaje y eso nos dirá qué hacía realmente ese sistema en el impacto. Si el impacto fue lo suficientemente grave, el puntero golpea la esfera del dial y deja una marca. Incluso si el puntero se perdiera, la marca indicadora permanecería. La mayoría de los instrumentos fueron destruidos más allá del reconocimiento. Solo el altímetro sobrevivió y mostró que la configuración de altitud del avión estaba justo donde debía haber estado. El piloto debió saber lo cerca que estaba del suelo. Una vez más, la solución seguía siendo esquiva. Pero Foots tenía sus sospechas. Si el avión se estaba cayendo, un sistema de advertencia debió alertar al piloto, a menos que el sistema de alerta fuera defectuoso. Dirigió su atención a las luces de advertencia. Los filamentos de las bombillas pueden indicar mucho sobre las condiciones en el momento en que un avión se estrella. Bueno, hacemos un análisis de la bombilla, incluso si la aeronave tiene un FDR o un CBR. Si el FDR nos da una indicación de que hubo un problema, una advertencia, entonces podemos mirar las bombillas y decir si esta luz estaba encendida y el piloto tenía una advertencia o una luz de precaución. Una bombilla que está encendida cuando está rota reacciona de manera muy diferente a una bombilla que está apagada. Es fácil para el ojo entrenado detectar la diferencia. Lo que estamos viendo aquí son los filamentos. Y lo que buscamos con los filamentos es la deformación. Como se ve aquí, el desenrollamiento total del filamento es indicativo de un filamento caliente o iluminado cuando se impacta en lugar de una lámpara que estaba apagada o fría. En el impacto donde solo tenemos una fractura recta, quebradiza. Foots descubrió que ninguna de las 37 bombillas de advertencia del vuelo 70 sobrevivientes habían estado encendidas. Pero eso no significaba necesariamente que todo estuviera bien con el avión. Aún en busca de pistas, los investigadores se enfocaron nuevamente en la posición de la aeronave. Al intentar abortar el aterrizaje, tal vez la nariz del avión se inclinó demasiado alto. En un ángulo pronunciado, el aire no puede deslizarse fácilmente sobre las alas. El avión se para y cae del cielo. Para averiguar si el vuelo 70 se detuvo, los investigadores tendrían que subirse al asiento del piloto. Lo que sucedió con el vuelo 70 de Skylink llegó sin previo aviso. Ahora los investigadores tienen que reconstruir la tragedia. El sistema de prevención de pérdida en este tipo de aeronave fue notoriamente implacable. Se le dio muy poco aviso al piloto antes de que ocurriera. A baja altitud, la diferencia entre la pérdida y el choque, la vida y la muerte, es solo segundos. Para ver si la inclinación del avión o el ángulo en el aire causaría una pérdida, los investigadores necesitaron reconstruir sus momentos finales. Para eso necesitaban un simulador de vuelo. Se ingresaron todos los datos que recopilaron junto con los comandos piloto de la grabadora de voz. El simulador combinaría estas pistas desconectadas en una estimación cercana de la posición del avión. Sabíamos cuál era la altitud y la velocidad del avión en la aproximación abortada. También sabíamos cuándo agregaron la potencia, cuándo retrajeron el tren de aterrizaje y cuándo retrajeron las aletas. Así que pudimos entrar al simulador y usar estos parámetros que estaban disponibles en el registro de datos del vuelo y volar al avión de acuerdo con estos parámetros y luego, a través de esa precisión, determinar cuál era la situación del avión. Si el levantamiento fue demasiado empinado, el avión se habría detenido y luego estrellado. Pero eso no fue lo que pasó. El simulador mostró que el levantamiento del avión estaba bien. se descartó la pérdida y que el sistema para evitarla fallara. Después de un exhaustivo examen del avión desde la nariz hasta la cola, los investigadores finalmente pudieron descartar una falla mecánica. Solo tenían un lugar más para encontrar respuestas, con el hombre en la cabina del piloto. Para determinar si el error humano era el responsable, Roger Ayotte necesitaba meterse dentro de la cabeza del piloto. Una vez que eliminamos la posibilidad de un mal funcionamiento mecánico de la aeronave y eso fue probablemente un par de meses en la investigación. Pudimos centrar todos nuestros esfuerzos en los aspectos operacionales y de desempeño humano del accidente. Mientras que un tipo de investigador busca pistas físicas, otro busca las psicológicas. El experto en cajas negras Mike Poole creó una impresión de voz convirtiendo la emoción en una imagen y los investigadores de desempeño humano Ron Coleman y Beth McCulloch fueron contratados para estudiarlo. Para explorar lo que estaba pasando en la mente de los pilotos examinaron sus palabras finales. Descendiendo. Está bien. Descendiendo. Así que esta primera respuesta es casual. Está bien. No es gran cosa. Pero la segunda tiene mucha ansiedad. Cuando el copiloto alertó al piloto de que estaban descendiendo, el piloto respondió con calma con un simple está bien. McCulloch sintió que ocurría mucho más de lo que la primera reproducción les hizo creer. Si tiene alguien a su lado que obviamente está expresando preocupación y con una voz bastante agitada, entonces comienza a preguntarse si ese capitán está realmente tranquilo acerca de la situación, lo tiene totalmente bajo control o no es consciente de la gravedad de la situación. Descendiendo. Está bien. Descendiendo. Lo primero que captamos fue la ansiedad en la voz del copiloto cuando pronunció el segundo descenso. Después de eso, volvimos y escuchamos la cinta completa muchas veces para tratar de determinar varios problemas operacionales que podrían haber surgido o surgieron y también algunos de los problemas de desempeño humano que quedaron claros al escuchar las voces, las pausas y las vacilaciones. Por la grabación de voz, Coleman y McCulloch supusieron que el piloto sonaba despreocupado, ajeno al hecho de que estaba acelerando hacia una muerte segura. Descartaron el suicidio. Los perfiles psicológicos eran normales. El equipo de investigación sospechó que el piloto estaba literalmente perdido en las nubes. Él no sabía dónde estaba arriba y no confiaba en sus instrumentos ni en su copiloto para enderezarlo. ¿El error del piloto causó el accidente? El equipo estaba cerca de averiguarlo, pero antes de que pudieran, era necesario hacer más pruebas. ¿Estaba el piloto del vuelo 70 realmente desorientado en la niebla? Para ilustrar lo que pudo haber experimentado, Mike Poole recopiló los datos y produjo una versión animada del vuelo fatal. Junto a él, creó un plano de ilusión. Se basó en lo que expertos en desempeño humano creían que el piloto podría haber percibido. Aquí está la orden para el aterrizaje abortado. Ordena salir el tren. La orden se ejecuta, ordena subir las aletas y el primer oficial responde que ya se acercan a la mitad. Envuelto por la niebla, incapaz de ver la pista, el piloto busca pistas visuales fuera de su ventana. En sus esfuerzos por orientarse, no se da cuenta de sus indicadores o no atiende a la preocupación de su copiloto. Lo que sabemos por nuestros equipos, los investigadores sospechan que tal vez él esté ajustando los mandos en la cabina, tal vez no esté familiarizado con la dirección de vuelo, está la niebla, tal vez se haya perdido un poco con respecto a dónde está la pista y todos estos factores pueden distraerlo de la tarea de observar estos instrumentos. La animación mostró que el piloto de hecho confundió arriba con abajo. La condición se llama ilusión somatográvida. Ocurre cuando los pilotos se ven privados de señales visuales. En su lugar se basan en el instinto. Básicamente, el cuerpo humano no puede distinguir la diferencia entre una fuerza que atraviesa su estómago contra el respaldo de su silla debido al empuje por la aceleración como cuando vas muy rápido en una autopista a sentir el efecto de la gravedad empujándote hacia atrás contra la silla. Aunque el piloto pudo haber estado operando bajo una ilusión, las consecuencias de sus acciones fueron terriblemente reales. Los investigadores volvieron al simulador para experimentar por sí mismos la ilusión fatal del vuelo 70. Un simulador es un lugar excelente para realizar una prueba de ilusiones porque es una máquina que ha sido construida para engañar a los ojos y la mente. En un simulador estás en un edificio y obviamente no puede acelerarte por una pista pero quiere hacerte sentir eso. Entonces, para lograrlo, lo que hacen es inclinarte hacia atrás y sientes la fuerza de la gravedad en tu silla. Luego engaña tu sentido visual al tomar el horizonte y lo mantiene nivelado para que tus ojos piensen que el horizonte está a nivel mientras tu estómago está sintiendo esta fuerza hasta el respaldo de la silla. esa es la ilusión somatográfica. Roger Ayotte tomó el vuelo fatal simulado. Se ingresaron todos los datos y se retiró el horizonte para que pudiera sentir la sensación que tenía el piloto pero volaría bajo las reglas de vuelo por instrumentos o IFR confiando totalmente en sus indicadores para saber dónde estaba el avión en relación con el suelo. Este es el mismo enfoque que se está llevando a cabo en condiciones IFR así que tienes que concentrarte en tus instrumentos y como puedes ver no tienes referencias visuales fuera de la cabina. Con su vista bloqueada no podía decir si estaba subiendo o bajando mientras aceleraba pero los medidores le dijeron que se dirigía hacia el suelo. El vuelo simulado demostró que el piloto había sido víctima de la ilusión. Puedes volar por donde quieras hasta cierto punto cuando estás en condiciones de vuelo visual y eso se hace con frecuencia. Sin embargo cuando estás en condiciones de vuelo por instrumentos en la niebla en una nube o algo así no tienes esos sentidos visuales que sí usas cuando estás volando visualmente. Las fuerzas del movimiento en tres dimensiones pueden jugar trucos en la mente. El oído interno regula el equilibrio y nos permite saber dónde estamos parados pero necesita una referencia visual. Es extremadamente difícil vencer el instinto humano de confiar en la visión cuando vuela pero a través de una fuerza de voluntad total un piloto puede permanecer fiel a los instrumentos hasta que su mente supere su cuerpo. Desafortunadamente el piloto del vuelo 70 no era consciente del peligro. Se necesita una red de sistemas complejos para mantener un avión en el aire. También hace falta una maraña de circunstancias para que uno se caiga. En Roseland, Indiana y Terrace, Columbia Británica una combinación de factores conspiraron contra la aeronave condenando a los pasajeros y a la tripulación. Pero a bordo de los aviones estaban las cajas negras estos testigos indestructibles junto con el ingenio humano determinaron lo que salió mal. Al sobrevivir a un choque las cajas negras nos permiten prevenir muchos otros. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Investigadores en Canadá están tras la pista de un asesino. La clave está en células de la víctima. Pero el fuego ha destruido toda la evidencia. En la escena del crimen un puñado de cigarrillos proporciona la única pista. ¿Podrán los detectives forenses develar su secreto? Este joven fue encarcelado por una violación que jura que él no cometió. ¿Puede la ciencia probar que es inocente? Cuando la policía no consigue avanzar recurren a los detectives en batas de laboratorio para descubrir las pistas ocultas en nuestras células. Una hebra de ADN puede señalar a un asesino o liberar a un inocente. La nueva forma de detección del crimen es una doble cadena. Los nuevos detectives casos estudiados por la ciencia forense doble cadena. En julio de 1991 un conserje en Vancouver Columbia Británica recorría su trayecto de rutina al contenedor de basura pero lo que encontró estaba lejos de ser rutinario. Dentro yacía un cuerpo quemado completamente que no estaba seguro de que fuera humano. Corrió a llamar a la policía. División contra homicidios. Al otro lado de la ciudad los detectives Al Catley y Rick Rock respondieron a la llamada. Los investigadores de homicidios habían realizado este ejercicio antes. Lo que puede parecer un cuerpo humano a veces resulta ser una broma elaborada. Un maniquí desechado o algún otro caso de identidad equivocada. Ellos esperan que solo sea eso. Aún así deben revisarlo. Cuando nos acercamos para echar un vistazo dentro del contenedor de basura solo se veía el contorno de un cuerpo humano y de hecho el fuego destruyó tanto el cuerpo que era cuestionable si era humano. Hemos tenido algunos casos de cadáveres de osos que fueron destruidos después de la caza ilegal o algo así y no descartamos la posibilidad. La cosa es que él lo asesinó. Los oficiales se acercaron al contenedor de basura con cuidado tomando nota de los detalles que podrían ser importantes más adelante. El contenedor estaba fresco al tacto cuando llegaron. El fuego se había extinguido hace horas. Una mancha se extendió desde la esquina hasta el pavimento. Quien haya provocado el incendio usó suficiente líquido inflamable para destruir el contenido. Una inspección detallada de los contenidos confirmó que esto no era una falsa alarma. Allí, en medio de las cenizas de cajas de computadoras, pisos de madera y papel de desecho, ya se lo que una vez fue un ser humano. Después de que los detectives tomaron sus notas, comenzó la delicada remoción del cuerpo frágil. fue colocado suavemente en una bolsa para cadáveres, para no dañarlo más. Luego es llevado a la morgue donde un patólogo lo examinará en busca de pistas sobre su identidad. Cualquier otra cosa que sobrevivió al incendio también fue recolectada y sellada. Tras examinar la escena, los detectives se dieron cuenta de que el asesino seleccionó su sitio con cuidado. Un parque industrial cerrado durante el fin de semana rodeado de arbustos y árboles. De hecho, establecimos que la gente conducía por aquí aproximadamente a la misma hora en la que ocurrió el homicidio o el incendio y nadie vio nada. Fácilmente tú habrías podido conducir hasta aquí y no percatarte del incendio. Los homicidios a menudo se resuelven en las primeras 24 horas cuando los investigadores siguen pistas importantes, pero en este caso el fuego se había extinguido, el rastro se había enfriado. Si el asesinato hubiese ocurrido solo cinco años antes, Crook y Kathleen habrían confiado únicamente en sus corazonadas y su talento para dilucidar el caso hasta que tuvieran las respuestas. Pero en 1991, cuando esta víctima murió, Crook y Kathleen sabían que tenían un aliado en el laboratorio. Se ha agregado una herramienta nueva y poderosa a la resolución de crímenes, la elaboración de perfiles de ADN. Los investigadores ya no necesitan un fragmento de evidencia para resolver un caso, solo necesitan una sola célula. Tan personal como las espirales y las líneas de una huella dactilar, pero mucho más difícil de ocultar, el ADN es la próxima gran ola en investigación científica. hoy en día los científicos pueden extraer ADN en un sombrero manchado de sudor dejado por un asesino nervioso, de la saliva en el sello de una carta extorsionadora, de sangre seca o piel raspada debajo de las uñas de una víctima. La evidencia microscópica siempre ha sido dejada por los criminales. solo con la llegada de los perfiles de ADN se ha vuelto incriminatoria. El ADN o el ácido desoxirribonucleico contiene todos los detalles que te hacen humano. No hay dos personas excepto los gemelos idénticos que compartan los mismos patrones. El ADN es lo suficientemente pequeño como para caber dentro del núcleo de cada célula. Su forma es de una doble hélice como una escalera de caracol envuelta alrededor de una columna. Desenrollada, la doble hélice se extendería ocho pies. Alrededor del 99.5% del ADN de todos es el mismo. Pero algunas secciones se diferencian de persona a persona. Al estudiar esas secciones, los científicos pueden identificar a las víctimas y desenmascarar a los asesinos. En la División de Ciencias Forenses de Virginia, Richmond, Paul Ferrara dirige uno de los laboratorios de ADN más avanzados del país. Con la sensibilidad de esta tecnología, no sé si podría entrar y cometer un crimen violento y simplemente no dejar algo de mí atrás. Y eso es todo lo que se necesita con esta tecnología. Solo una pequeña parte de mí que tiene una célula y un núcleo en ella y estoy en graves problemas. El calor es el enemigo del ADN y el fuego es la perdición de los investigadores forenses que intentan recuperar el ADN de las escenas del crimen donde hubo fuego. Una semana después de que la víctima fue encontrada, Crook y los bomberos recrearon el infierno para ver si podía arrojar algo de luz sobre el crimen. Ya sea por diseño o por accidente, el asesino dejó una tapa abierta creando una corriente descendente dentro del contenedor de basura. El aire que corría azotó las llamas en un frenesí. Los árboles que lo rodean esconden el poco humo que produce el fuego. Se quemó a unos 2.000 grados durante 30 a 40 minutos. En comparación un crematorio quema a temperaturas de 1.000 y 1.400 grados durante aproximadamente tres horas. La policía tuvo la suerte de encontrar restos. Ahora tenían que averiguar quién fue asesinado aquí. Todo lo que el patólogo pudo decirles fue que la víctima era una mujer blanca. Con los métodos tradicionales paralizados, los detectives se centraban en las radiografías. Ellos mostraron que la víctima recibió un disparo en la cabeza, pero también revelaron una característica que los detectives esperaban que la identificara. David Sweet, un odontólogo forense o investigador dental, trabajó en el caso. Los dientes son la sustancia más dura del cuerpo humano y la más difícil de destruir. Cuando los cuerpos no se pueden identificar fácilmente, los odontólogos estudian a los dientes para que les cuente sobre las víctimas. Su desgaste y condición pueden relatar la historia de la vida de una persona, si era diestra o zurda, bebía agua con fluoruro cuando era niña o llevaba aparatos ortopédicos. Al estudiar los dientes de la víctima, el Dr. Sweet determinó que tenía más de 20 años y una característica extraordinaria. La otra cosa de la que nos percatamos cuando examinamos los dientes fue que había un diente extra justo en el centro de la mandíbula superior entre los incisivos centrales superiores y eso se mostró muy bien en las radiografías tomadas después de que la víctima murió. Crook realizó una búsqueda por computadora para comparar sus hallazgos con los registros dentales de personas desaparecidas. Ninguno coincidió. A pesar de sus grandes esfuerzos, Crook quedó bloqueado. Todavía tenía una víctima sin un nombre y un asesinato sin un sospechoso. Mientras tanto, en algún lugar, un asesino está libre, confiando en que nada podrá relacionarlo con su crimen. Lo que él no sabía era que una pequeña pieza de evidencia podría proveer la prueba faltante. Durante dos días, el detective Al Cudley persiguió a un fantasma. ¿Quién era la mujer en el basurero? ¿Qué horrible cadena de eventos llevaron a su asesinato? Seguramente ahora alguien, una amiga, un amante, un compañero de trabajo, la estaba extrañando. Cudley pidió a su personal informes de personas desaparecidas. Un reporte llamó la atención, Lynn Briden de 30 años. La denuncia fue presentada por su compañero de cuarto. Este la había dejado en casa de un amigo. Su amigo dijo que la vio salir de un club nocturno alrededor de las 3 de la madrugada, la noche anterior de que la víctima fuera quemada. Ella se fue con un hombre desconocido. Tres días después, una mujer haciéndose pasar como Lynn Briden intentó vaciar su cuenta bancaria. La mujer presentó un comprobante de retiro con el número de cuenta de Briden. Hola, quisiera hacer un retiro. La cajera sabía que ella no era quien decía ser. Cuando le preguntó a la impostora, la mujer se puso nerviosa. Cuando la cajera trató de detener a la mujer, ella salió corriendo. No, tengo que irme. No, debo irme. Sí. Una cámara de seguridad capturó la transacción fallida. El análisis de la grabación reveló a un hombre esperando a la mujer en el estacionamiento. La policía logró extraer una foto de la mujer de la grabación y la publicó en el periódico. Ella fue identificada y localizada para ser interrogada. Ella le dijo a la policía que un amigo le había ofrecido 500 dólares para estafar al banco. Ella no sabía nada del asesinato. El amigo era Chris Gruss, un bailarín exótico que usaba el nombre artístico de Tony Devans. Los detectives lo pusieron bajo vigilancia constante y luego le pidieron que viniera a hablar con la policía. Sin darse cuenta de que la policía lo estaba observando, Cruz estacionó su auto a dos cuadras de la estación y caminó el resto. Los oficiales de vigilancia llamaron al sargento Kruk para decirle que pensaban que Cruz escondía algo en su auto. Cuando Cruz llegó a la estación, la policía le preguntó si podían registrar su automóvil. Les dijo que el auto estaba en casa de sus padres en otro condado. Ellos sabían que él estaba mintiendo. Le dijeron que sabían dónde lo había estacionado y que no necesitaban su permiso para buscarlo. Arregañadientes, les entregó las llaves. Los investigadores forenses tomaron imágenes del auto desde todos los ángulos, registrando cuidadosamente lo que vieron antes de tocarlo. Se acercaron para juntar más pruebas, recolectando y fotografiando prácticamente todo. era demasiado pronto para decir lo que podría ser importante más tarde. Los hombres trabajaban en equipos. Algunos oficiales inspeccionaban la evidencia, mientras que otros marcaban dónde se encontró. Los investigadores encontraron manchas de sangre en los lados y en la parte trasera del auto. Marcaron cuidadosamente las posiciones. Más tarde, se analizaría la forma de las manchas para determinar de qué dirección proviene la sangre y su punto de origen. Estos detalles son cruciales para reconstruir el crimen. Las muestras de sangre también se pueden recoger para análisis de ADN. La policía registró el auto por dentro y por fuera. Buscaron entre los artículos personales en el asiento trasero con la esperanza de encontrar alguna pieza de evidencia que conectara a la víctima al automóvil. De acuerdo, son las 10 y 6 AM. Vamos a abrir. A continuación, abrieron el maletero. Vaya, mira lo que tenemos aquí. En el interior encontraron una lata de gasolina y otros objetos manchados de sangre. Debajo de algo de ropa hallaron la pieza clave de evidencia, un rifle calibre .22. Los detectives ahora estaban casi seguros de que Cruz mató a Lynn Breeden, pero no tenían forma de conectar al sospechoso con la víctima. Cruz negó conocerla. Les dijo a sus amigos que compró su identificación en el mercado negro y la policía no pudo probar que la sangre en el auto era de ella. necesitaban comparar el ADN de la sangre del automóvil con el ADN de la víctima. Pero, ¿dónde podrían encontrar el ADN de la víctima? Consultaron a David Sweet en busca de ayuda. Sugirió buscarlo en las muelas de juicio impactadas. Nadie lo había intentado antes, pero era su última esperanza. sabemos teóricamente que todavía hay células incrustadas en los tejidos minerales de los dientes y deberíamos poder abrir esos dientes, extraer los materiales celulares y extraer el ADN para luego procesarlo en un análisis forense de ADN. Un diente es un revestimiento de armadura que rodea un núcleo de tejido vivo. Sweet esperaba que el tejido dentro de las muelas del juicio impactadas estuviera protegido del fuego por los gruesos huesos de la mandíbula que los rodean. Cortó la primera muela del juicio de la corona a la raíz, pero no encontró ningún tejido en el interior. Su segundo intento fue más exitoso. Encontró tejido, pero no sabía si el ADN fue destruido por el fuego. Lo envió al laboratorio para ser analizado. Todo lo que podía hacer era esperar. Chris Cruz mató al inbreeding. La respuesta estaba en un laboratorio forense en Vancouver, donde se envió el tejido de la víctima para su análisis. Finalmente, el Dr. Sweet recibió los resultados. El ADN sobrevivió al fuego. Lo que es más, análisis posteriores comprobaron que el ADN de la víctima coincidía con el ADN de la sangre en el auto de Cruz. El laboratorio calculó las probabilidades de que no fuera la sangre de la víctima en una de cada 540 millones. El Dr. Sweet demostró que Lynn Breeding estaba en el auto la noche que murió. Ante la abrumadora evidencia, Chris Cruz confesó el asesinato. Sobre la base de entrevistas, los detectives armaron un posible escenario de esa noche fatal. Breeding una vez pidió prestado una gran cantidad de dinero a Cruz. Ahora, él quería cobrar. Breeding se negó a pagarle. Cruz perdió los estribos. Cada vez más nerviosa, ella salió del auto. Cruz la golpeó, metió su cuerpo en el maletero y condujo hasta el contenedor de basura. después de que llegó al lugar apartado, la víctima recuperó la conciencia. Chris Cruz le disparó. era. Pensó que las llamas borrarían toda la evidencia. ¿Cómo podía saber que la acusación de asesinato vendría de la boca de su víctima? Declarado culpable de asesinato en segundo grado, Chris Cruz recibió una sentencia de cadena perpetua. En el condado rural de Clay, Alabama, un viaje por la ruta 31 conduce a una ciudad atrapada entre los recuerdos y el progreso. Donde las tiendas de principios de siglo comparten la calle con un nuevo ayuntamiento. Donde la gente todavía recibe sus noticias de boca en boca. Y donde las malas noticias y las buenas viajan casi a la misma velocidad. El verano es lento. Es un lugar seguro. Donde los padres no lo piensan dos veces antes de darle a sus hijos adolescentes la posibilidad de explorar el campo. Un lugar donde la violencia es un extraño no deseado. El 22 de julio de 1995, tres personas en vehículo todoterreno descubrieron un colchón quemado en el bosque. Y debajo de él, lo que parecía ser huesos ennegrecidos. Llamaron al sheriff, Ralph Toland, quien respondió a la llamada. ¿Creen que encontraron un cuerpo? ¿A tres millas? Está bien, vamos en camino. Los hombres se reunieron con el sheriff y lo llevaron al lugar del descubrimiento sombrío. Parecía un asesinato. Toland comenzó a asegurar la escena del crimen, pero sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba estar seguro de que ninguna evidencia estaba en peligro. Al llegar al lugar, había mucha gente, por lo que temí que la escena del crimen estuviera contaminada. Comenzamos a dispersar a la gente y a armar un perímetro y a solicitar ayuda. Quería que los forenses y los criminalistas vinieran y nos ayudaran a recolectar evidencia. Ciencias forenses. El hombre que buscaba era Ángelo de la Mana. Científico del Departamento de Ciencias Forenses de Alabama. De la Mana nunca sabe lo que encontrará cuando contesta una llamada. Cada vez que llegas a una escena del crimen, esperas que se haya asegurado y acordonado justo después del descubrimiento del cuerpo. No quieres que nadie extraño al personal que trabaja en la escena del crimen esté allí. No quieres que nadie arruine la evidencia. Y que ésta se mantenga de manera segura para que cuando usted, como científico, llegue allí para recuperarla, tomarla y traerla de vuelta al laboratorio, pueda realizar las pruebas necesarias y hacer averiguar quién cometió el crimen. De la Mana marcó la posición del cuerpo, la condición del colchón y el área circundante antes de ir a trabajar y recoger todo lo que pudo. De la Mana colocó banderas para marcar la posición de la poca evidencia que encontró. Marcó 11 cigarrillos usados al azar, dispersos alrededor del colchón. No había estado allí por mucho tiempo. Esa fue una buena señal. ¿Pero quién los fumó? ¿El asesino? ¿La víctima? Sentí que iba a ser muy difícil no solo identificar a esa persona, sino también generar algún tipo de evidencia. Sentí en la escena del crimen que allí, las colillas de cigarrillos presentes iban a ser pruebas muy sólidas porque no parecían desgastadas. Estaban sentados sobre un cojín de hierba. Sentí que no habían estado allí por mucho tiempo. Cuando De la Mana evaluó la situación, sus técnicos registraron la evidencia. Como los técnicos no quieren dejar una parte de sí mismos atrás, usan guantes. La gente de De la Mana ha sido entrenada para que no destruyan involuntariamente las mismas pistas que están tratando de salvar. Si los científicos forenses son descuidados en la forma en que recopilan, almacenan o procesan las pruebas, se volverán vulnerables a los posibles ataques en el tribunal. Después de que la evidencia ha sido marcada, fotografiada y grabada, los técnicos la recolectan cuidadosamente. Los cuerpos no desaparecen simplemente sin que alguien lo note. El sheriff Dolan ya tenía una sospecha de quién era la víctima. La semana anterior, Jimmy Parris lo llamó para informar que su esposa Peggy Loughlin había desaparecido. El sheriff Dolan decidió que era hora de que sus oficiales llamaran a Parris. No era un secreto en la ciudad que la pareja tenía peleas muy fuertes y escandalosas. Nadie se sorprendería si Peggy decidiera levantarse y marcharse. Mientras tanto, el médico forense comparó la columna vertebral de la víctima con las radiografías de la columna vertebral de Peggy Loughlin. Era la misma. Jimmy Parris se convirtió en el principal sospechoso. Pero, ¿dónde estaba la evidencia? Parris negó haber estado cerca del bosque esa noche. De la mana intentó juntar las piezas, pero no tenía suficientes para completar el cuadro. El equipo forense no apareció en la escena del crimen. Los cigarrillos eran la única pista que no había sido tocada por el fuego. La respuesta debe estar en ellos. Los detectives le dijeron que tanto Peggy como Jimmy fumaban. Puedes estar viendo un caso y sentir que no hay mucha evidencia allí y los investigadores no creen que haya mucho para trabajar. Pero cuando usted, como científico forense, encuentra esa pequeña evidencia, ese vínculo que puede atrapar al sospechoso o eliminar a una persona falsamente acusada, la prisa que viene hace que valgan la pena las largas horas. Si pudiera extraer el ADN de los filtros de cigarrillos, podría compararlo con el ADN de Parris y Loughlin. Si pudiera probar que estaban juntos en el bosque, Toland podría tener un caso contra Parris. De la mana, usó una luz ultravioleta en los cigarrillos. La luz reveló las áreas empapadas de saliva. El ADN se puede obtener de la saliva y las células de los labios. Marcó el contorno de la parte brillante que quería probar. Luego lo recordó con cuidado y lo envió al laboratorio para realizar un análisis de ADN. Para construir un perfil de ADN, lo primero que hacemos es tomar la muestra de evidencia, sangre o saliva o lo que sea que contenga el ADN. Se rompe la célula y se libera el ADN. Luego lo extraemos de donde sea que esté contenido. Lo limpiamos y observamos áreas o direcciones específicas en el ADN y hacemos millones de copias de esa área lo suficientemente grandes para que sean visibles. Una vez que se realiza este perfil de ADN para cada persona en el caso, podemos compararlo con el perfil de ADN de la evidencia y ver si hay alguna coincidencia. Los resultados lo alentaron. El laboratorio identificó el ADN de dos personas y dos de los cigarrillos contenían el ADN de ambas personas, lo que significa que compartieron sus cigarrillos. ¿Podría de la mano probar que esas dos personas eran Jimmy Parris y Peggy Luffling? Probar el ADN de Parris era simple. En cooperación con la policía dio una muestra de sangre que proporcionó suficiente ADN para analizar. Pero obtener el ADN de Luffling resultó ser mucho más difícil. De la mano tuvo que intentar extraerlo de sus restos. Sintió que el mejor lugar para buscar el ADN estaba en la médula del fémur o hueso del muslo, el hueso más grande del cuerpo. Es el que tiene más probabilidades de haber protegido el ADN del fuego. La médula ósea es rica en ADN. Para exponer tantas células como sea posible, De la mana lo convirtió en un polvo. Le dio el polvo a otro científico para la extracción del ADN. El científico coloca el polvo en un baño químico que rompe los núcleos de las células y libera el ADN. Una vez que el ADN está en la solución, debe eliminarse los fragmentos de hueso, los productos químicos y las impurezas. El líquido pasa por una serie de filtros microscópicos. Una centrifugadora hace girar los desperdicios. Los filtros atrapan el ADN limpio. En teoría, los científicos pueden obtener ADN de una sola célula. Pero para crear un perfil, generalmente necesitan miles. Aunque ese número está disminuyendo. No hace mucho tiempo, las pruebas requerían una muestra del tamaño de una moneda de 10 centavos. Hoy en día, pueden extraer ADN utilizable de una gota de sangre del tamaño de una cabeza de alfiler. El ADN está aislado. Ahora es el momento de medirlo. Cuando al ADN se le hace pasar a través de una membrana, crea una franja de colores. Comparando estos colores, los científicos pueden determinar cuánto ADN se obtiene. El ADN se mide en cantidades minúsculas llamadas nanogramos o billonésimas de gramo. Los resultados de la prueba le dicen a Delamana si tiene suficiente ADN para trabajar. Desafortunadamente, solo hay alrededor de 3 nanogramos de ADN en la muestra. Eso es, punto, luego 9 ceros y 3 gramos de ADN en esa muestra. Delamana no tenía suficiente ADN utilizable para las pruebas, pero tenía un as bajo la manga. Un proceso científico tan revolucionario que su inventor, Cary B. Mullis, ganó el premio Nobel. Hasta 1993, los científicos podían analizar el ADN solo si tenían grandes cantidades. Pero las bacterias, el calor y el tiempo pasaban factura, degradando el ADN y dejándolo en fragmentos. Un proceso llamado PSR, o reacción en cadena de la polimerasa, permite a los científicos hacer múltiples copias de ADN. El ADN se compone de 4 unidades químicas. Adenina, A. Timina, T. Guanina, G. Y citosina, C. Estas unidades están adheridas como piezas de un collar. A se une solo con T. Y G se une solo con C. La PCR funciona al separar el ADN de doble cadena como una cremallera. Él calienta el ADN separando A de T y G de C, esencialmente descomprimiendo la hélice en el centro. Más de estos químicos se agregan a la solución y las dos mitades de la hélice los usan para completarse. Se repite el proceso de nuevo y las dos se convierten en cuatro. Y así hasta que se crean millones de copias y se puede medir la muestra. Al hacer un perfil de ADN, los científicos no necesitan comparar moléculas de ADN completas. Miran varios sitios a lo largo de la cadena. Si estos sitios son iguales en ambas muestras, lo más probable es que el ADN provenga de la misma persona, lo que se considera coincidencia. De la Mana usó la PCR para crear suficiente ADN del hueso para hacer un perfil. Pero la cantidad y calidad del ADN era pobre, por lo que solo podía medir un sitio. Pero para comparar el ADN en el hueso con el ADN de los cigarrillos, necesitaba identificar al menos dos sitios en sus moléculas de ADN. ¿Cómo podría encontrar ese segundo sitio? Sabía que el ADN de un niño es una combinación del ADN de ambos padres. Para resolver el asesinato de Peggy Loughlin, De la Mana necesitaba la ayuda de sus hermanos y hermanas. Si pudiera hacer sus perfiles, entonces podría trabajar hacia atrás y determinar el de Peggy Loughlin. Una vez que supimos que no teníamos suficiente ADN para construir el perfil de ADN completo de Peggy, tuvimos que obtener una muestra de sangre de cada uno de sus hermanos y hermanas que estaban en los Estados Unidos. Estas muestras vinieron de todas partes del país. Mientras De la Mana esperaba las muestras, el sheriff Dolan recibió una llamada sobre una camioneta abandonada encontrada en una ciudad vecina. Una verificación de licencia mostró que pertenecía a Jimmy Paris. En el interior, los científicos forenses encontraron sangre en el techo y las paredes. Parte de la alfombra había sido arrancada. Te digo que está arriba de tu cabeza. Sí, exactamente encima de tu cabeza. Tienes tres. Oh, sí, ya veo. Sobre la base de esta evidencia, obtuvieron una orden de registro para la casa de Paris. Hola, Jimmy. Hola. Tengo una orden de arresto. Vamos, adelante. Los oficiales buscaron en la casa cualquier pista que pudiera vincular a Paris con la muerte de su esposa. Pero no encontraron nada. Luego, un oficial revisó el espacio debajo de la casa y encontró una sección de alfombra empapada en sangre. Coincidió con la pieza faltante de la camioneta de Paris como un rompecabezas. La posesión de la alfombra vinculó a Paris con la camioneta ensangrentada. La policía tenía la escena del crimen, la víctima y el sospechoso. La evidencia fue lo suficientemente fuerte como para arrestar a Jimmy Paris por el asesinato de su esposa. Pero para fortalecer el caso, la policía necesitaba vincular a Paris la camioneta y el colchón quemado. Para hacer eso, Paris debía ser ubicado con Peggy justo antes de su muerte. Angelo de la Mana estaba trabajando duro para lograr eso. Estaba listo para hacer el perfil de ADN de Peggy usando las muestras de sangre de sus hermanos. Los extrajimos, los sometimos a nuestra batería completa de pruebas de ADN y cuando obtuvimos el perfil de ADN de los hermanos y las hermanas, pudimos trabajar hacia atrás y construir el resto del perfil de Peggy. La información genética que de la Mana recolectó de los hermanos le permitió completar el eslabón perdido en el ADN de Peggy. El ADN de Peggy coincidía con el ADN de los cigarrillos. Aquí estaba la prueba de que ella estaba viva con Jimmy en el bosque la noche en que fue asesinada. Para el experto forense Paul Ferrara, el perfil de ADN fue la evidencia que inclinó la balanza contra Jimmy Paris. Cuando observe la evidencia de ADN y el peso que usted pone en esa evidencia, tómela y ubíquela en perspectiva con otra evidencia de motivo, medios y oportunidad. Y cuando se combinan todas ellas, uno puede llegar a una opinión consensuada de que una persona es culpable más allá de toda duda razonable. Paris tenía el motivo, los medios y la oportunidad de matar a Peggy Luffling. Era un hombre celoso y había empezado a sospechar que Peggy era infiel. Esa noche la invitó a ir al bosque. Trajo un colchón, lo colocó en el suelo y lo cubrió con una manta. Peggy y Jimmy fumaron y hablaron, tirando casualmente los cigarrillos gastados. Allí, en la saliva y las células de los labios, se encuentra el código de identidad del asesino, a la espera de revelar su secreto. Luego, algo sucedió que provocó rabia en Jimmy, llevándolo al homicidio. Oye, ¿a dónde vas? El bebé está llorando. El bebé está durmiendo, nena. No, mejor voy a ver cómo está. Paris sabía que debía destruir el cuerpo si no quería ser descubierto. ¡No! 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 Probablemente él pensó que si la policía no encontraba el cuerpo, nadie podía conectarlo con el crimen. Él era incapaz de darse cuenta que la evidencia que ya había dejado era suficiente para condenarlo. El análisis de ADN fue crucial en el sentido de que ubicó al sospechoso y a la víctima en la escena. Y en ese caso, tener esas pequeñas pruebas nos permite encarcelar a un hombre culpable y permitir que la familia ponga fin a un terrible incidente. En Alabama y Vancouver, los científicos lucharon por encontrar pruebas de ADN para vincular a un asesino con su víctima. Pero el poder del ADN no está en solo su capacidad de poner a las personas tras las rejas. También tiene la clave para liberarlos. El abogado Barry Sheck, parte del equipo de defensa de O.J. Simpson, no cree que todos los que están tras las rejas sean culpables. Usando el ADN, quiere probar este punto. Sheck encabeza el proyecto Inocencia, un programa de la Escuela de Derecho Benjamin N. Cardoso en Nueva York. El programa está dedicado a exonerar a los inocentes a través de perfiles de ADN. Institutos psiquiátricos y ellos han respondido, pero no tenemos suficientes datos para examinar. Sheck proporciona la experiencia. Los estudiantes hacen el trabajo de investigación, revisando cientos de casos, buscando a los que tienen la mayor probabilidad. Una vez que se identifican los casos, los estudiantes investigan si todavía existe evidencia. Si la hay, determinan si puede usarse para pruebas de ADN. No lo sé, no está lo suficientemente claro aún. Nos quedó claro que el ADN tenía el poder de reabrir los casos antiguos, reexaminarlos y exonerar a las personas que habían sido condenadas hace muchos años, personas que en realidad podrían ser inocentes. Proyecto Inocencia ayudó a exonerar a 30 de las 40 personas liberadas a través del ADN desde que comenzó el proyecto en 1992. Hoy, las sorprendentes estadísticas del FBI muestran que entre un cuarto y un tercio de todas las pruebas de ADN en su laboratorio descarta a un sospechoso. Nadie sabe cuántas personas inocentes permanecen en prisión en los Estados Unidos, pero el proyecto Inocencia está haciendo todo lo posible por encontrarlos. Ahora, tenemos todos estos casos de personas que han sido condenadas que pueden presentarse y decir, miren, yo no cometí este crimen. Había pruebas serológicas y evidencia de cabello contra mí, por ejemplo. Por favor, pruebe los elementos en mi caso que demuestren que soy inocente. Y esto está sucediendo caso tras caso tras caso. Luis Hochberg es la directora ejecutiva del proyecto Inocencia. En 1993, un convicto llamado Troy Webb solicitó ayuda a sus colegas. Confiaba en el ADN para demostrar que era inocente en un caso de violación. Troy Webb nos escribió por primera vez en 1993 y entiendo por Troy que la forma en que llegó a nosotros fue a través de su compañero de celda, que aparentemente también era cliente del proyecto Inocencia. Webb fue arrestado en 1988 después de que una víctima de violación lo señaló en una selección de fotos. La identificación de testigos oculares ha dado lugar a la mayoría de las condenas en las que los acusados fueron posteriormente inocentes a través de los perfiles de ADN. El criterio principal para nosotros es, en primer lugar, esta persona puede hacer una aclamación creíble de inocencia, número dos, y lo más importante, hay evidencias biológicas en el caso que podamos probar y que combinadas con otros factores serían determinantes y demostrarían que la persona no cometió el delito del que fue acusado. El proyecto Inocencia tenía evidencia en el caso enviado al laboratorio forense de Paul Ferrara en Richmond. Allí los científicos compararon el ADN de las pruebas dejadas en la escena de la violación con el ADN de una muestra de sangre de Troy Webb. El nivel de la tecnología, incluso hace 10 años, era tal que no podíamos descartar a Troy Webb, por ejemplo, como posible contribuyente del material genético. Pero de la misma manera no hubiéramos podido descartar tampoco a un gran porcentaje de la población. Antes de que pudieran comenzar el proceso de análisis, el laboratorio tuvo que recuperar material genético de la evidencia almacenada 7 años antes. Una vez que fue identificado, tuvieron que ver si contenía ADN viable. Ellos usan una prueba de ácido para determinar que el líquido biológico esté presente. Si el líquido biológico está presente, el líquido indicador se vuelve púrpura. Otro método es usar una fuente de luz, llamada omnicromo, que hace que los fluidos brillen. Si el científico está buscando sangre para analizar el ADN, usará un químico llamado luminol para encontrarlo. El luminol puede detectar el menor rastro de sangre, por lo que lo hace especialmente útil en casos en que la sangre pudo haber sido lavada por la lluvia o cuando un asesino ha intentado eliminarla. En el caso de Troy Webb, los investigadores analizaron la evidencia de la ropa de la víctima. La muestra contendría el ADN del perpetrador. Lo compararán con el ADN de Troy. La comparación del ADN se refiere a comparar las longitudes de las cadenas del código genético en puntos específicos de la doble cadena. Los científicos colocan las secciones de ADN que desean comparar en un gel. El ADN tiene una carga negativa, por lo que los científicos pueden usar una carga positiva para tirar a través del gel. Las piezas más largas viajan más lentamente que las piezas más cortas. Así que dos piezas de la misma longitud se moverían a la misma distancia. Si el ADN de la evidencia y el sospechoso se mueven a la misma distancia a través del gel, los científicos saben que tienen la misma longitud y tienen una coincidencia. Si los segmentos no se mueven a la misma distancia, no podrían pertenecer a la misma persona. Las longitudes de los segmentos se pueden ver y medir bajo luces que hacen que el ADN tenga fluorescencia. Estas son las impresiones de los perfiles de ADN en el caso de Troy Webb. Se desvanecen con el tiempo, por lo que los científicos toman fotografías para un registro permanente. Los científicos necesitaban comparar solo un sitio en la cadena de ADN de Troy Webb con el ADN de la evidencia. Si no coincide, no podría haber cometido el crimen. Además de comparar el ADN de Webb con la evidencia, también se compara con el ADN de la víctima y el del violador. Los patrones de puntos hacen que las diferencias entre los ADN sean perfectamente claras. Ninguno de los ADN coincide con el ADN de la evidencia. Por lo tanto, este tipo de ADN no provino de Troy Webb y el verdadero violador todavía está en libertad. El 7 de septiembre de 1996, el Proyecto Inocencia publicó los resultados. En Virginia, donde la nueva evidencia no puede presentarse más allá de 21 días después de la sentencia, la única opción fue la clemencia. El gobernador revisó la petición y concedió el indulto. En mi opinión, no hay una mayor recompensa para un abogado que mirar hacia atrás los casos antiguos y darse cuenta de que no se ha hecho justicia y corregir eso. El 16 de octubre de 1996, Troy Webb salió de la cárcel como hombre libre. Lo primero que quería hacer era comer un submarino de 7 pies de Cold Cuts, Filadelfia. Ahora trabaja en una tienda. Ha hecho nuevos amigos y ha reestablecido su vínculo con la familia. Vive con la misma fe y esperanza que lo mantuvo en la cárcel y está agradecido con el Proyecto Inocencia. Son como mi familia. Si no fuera por ellos, todavía estaría encerrado. Ya sabes, ellos me ayudaron y gratis. Así que no se puede pedir más. No se perdió toda esperanza de atrapar al verdadero violador. Virginia ha acumulado la mayor base de datos de ADN en el país mediante la recolección de muestras de sangre de todos los delincuentes condenados. Decenas de miles de muestras de sangre llegan cada año, creando una base de más de 135,000 muestras en almacenamiento en frío. Aún así, de los casi 10,000 perfiles de ADN en el banco de datos, Virginia ya ha resuelto 18 delitos al hacer coincidir el ADN de la escena del crimen. Si el ADN del caso se puede comparar con el ADN en el banco de datos, se encontrará al violador. Nuestra base de datos de ADN fue una de las primeras en ser creadas. Tuvimos un éxito en 1993, cero en 1994, cinco en 1995, doce solo en 1996. Y la base de datos en 1996 tenía menos de 9,000 perfiles de los 130,000. Cuando lleguemos al punto donde tengamos todos los perfiles ingresados, ese número se disparará drásticamente, hasta el punto de que sean comunes. Si eres inocente de un crimen, la tecnología del ADN es tu mejor amigo y mejor aliado. Si eres culpable, es tu peor enemigo. Los perfiles de ADN tienen un tremendo potencial para una tecnología aún en pañales. En sus primeros 10 años, la diminuta doble cadena se ha convertido rápidamente en uno de los aliados más grandes de los nuevos detectives. Llevando a los criminales a la justicia y dando justicia a los inocentes. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un anciano es asesinado a tiros delante de su familia en una celebración del 4 de julio. Nadie sabe de dónde vino la bala. ¿Cómo puede la policía rastrear al asesino? Un carismático líder de las Panteras Negras muere en una redada policial. Sus partidarios dicen que fue asesinado. La policía dice que le dispararon en defensa propia. ¿Puede un experto forense determinar quién está mintiendo? ¿Un niño muere en un tiroteo? ¿Puede una computadora de última generación vincular pruebas de este delito con otro y ganar una condena? Toma una fracción de segundo para que un arma cause la muerte. Resolver un crimen toma mucho tiempo. Pero con el aumento de la velocidad, la experiencia y la precisión, los detectives forenses se están concentrando en su objetivo mortal. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Objetivo mortal. En Bloomingdale, Illinois, 64 kilómetros al noroeste de Chicago, el 4 de julio de 1989 comenzó como cualquier otro día de celebración por la independencia. Al igual que la gente en todo Estados Unidos, las familias y amigos se reunieron para conmemorar el aniversario del país, relajándose y celebrando la tradicional barbacoa en el patio trasero. Los niños se divirtieron con bengalas, mientras esperaban ansiosamente que anocheciera y comenzara el espectáculo de fuegos artificiales en la ciudad. En la zona de picnic, el festival ofreció una gran cantidad de atracciones para que todos disfrutaran. Pero para una familia de Bloomingdale, la celebración terminó en tragedia. En un campo cerca de la zona de picnic, la familia se unió a una multitud que se reunió para esperar los fuegos artificiales. El abuelo pasaba el tiempo jugando con sus nietos. Luego, se cayó de su silla de repente. ¿Qué sucede? Ayuda. Su esposa pensó que había tenido un ataque al corazón. ¿Está todo bien? Dos detectives fuera de servicio estaban de picnic con sus propias familias. Se apresuraron a ofrecer ayuda. Cuando voltearon el cuerpo del hombre, encontraron una herida sangrienta debajo de sus costillas, un orificio de bala. Este abuelo de 64 años había sido asesinado a tiros. La conmoción pasó de inmediato a desconcierto. Nadie había oído un disparo ni visto nada. Una búsqueda en el campo resultó vacía. No encontraron ningún arma ni un cartucho usado. El asesinato fue el caso más desconcertante que la policía de Bloomingdale había encontrado. ¿Quién le había disparado al hombre y por qué? Hallar el misterio, forjar un vínculo entre la víctima y el asesino, exigiría todo el ingenio de los expertos forenses. El teniente Richard Bone es el examinador balístico del departamento del condado de Dupage. Tan pronto se realizó una autopsia, la policía de Bloomingdale lo llamó. El forense confirmó que una bala había golpeado a la víctima en el lado derecho y luego penetró por debajo de la caja torácica causando su muerte. También recuperó la bala. Afortunadamente no había tocado el hueso y estaba en condiciones intactas. La tarea inicial de Bone fue determinar qué tipo de arma se había usado para que él y los detectives pudieran empezar a buscar el arma y en última instancia a su dueño. Bajo su investigación, el tamaño y el peso de la bala, así como cualquier marca física, podrían proporcionar información vital. Para la evidencia de este caso, la primera pregunta sería ¿qué calibre es? El calibre se determina por el peso y el diámetro de la bala. Bone comenzó pesando la bala en una balanza digital. Luego la midió con un instrumento llamado micrómetro. Cuando el proceso se completó, determinó que la bala era de calibre .44. Venía de una de las armas más poderosas del mercado, Magnum .44. Varias compañías fabrican tales armas. Bone tuvo que determinar la marca y el modelo del que disparó la bala mortal. Colocó la bala bajo un microscopio y examinó sus características de estriado. Todas las armas dejan una serie de ranuras en espiral en una bala a medida que baja la velocidad del cañón. El número de ranuras, su ancho, y si se tuercen a la izquierda o a la derecha, varía según el fabricante. Esta bala en particular tenía seis surcos y seis ranuras, las regiones elevadas en el medio. Giraron en espiral a lo largo de la bala con un giro hacia la derecha. Bone recurrió a un dispositivo llamado Unidad de Proyección de Medición. Le permitió determinar con precisión los anchos de cada área y surco. Con esta información, Bone recurrió a una base de datos informática llamada Archivo de Características Generales de Ánima Rayada, que contiene información sobre miles de armas. La alimentación en el calibre, número y anchura de los tramos y ranuras y el giro direccional de la bala le permitió identificar la posible marca del arma. Teníamos un ancho de ranura de 3,27 milímetros. Cuando nos referimos a la categoría de calibre 44 Magnum, observará que la marca y modelo probable de arma de fuego que podría haber disparado la bala de evidencia era un arma de fuego fabricada por Strong Ruger y el modelo sería el modelo Red Hawk. En dos horas, Bone desarrolló una prueba vital. El arma era un Strong Ruger Red Hawk 44 Magnum, pero la búsqueda en las tiendas de armas locales no reveló ningún registro de venta de alguna de este tipo. Bone decidió que la única forma de rastrear al asesino era encontrar desde dónde se había disparado la bala. Un manual de municiones le decía que una Ruger Red Hawk 44 Magnum tiene un alcance máximo de aproximadamente dos kilómetros y medio. Pero las posibilidades de localizar el lugar donde se había disparado la bala en un área tan grande son casi imposibles. Para reducir el área de búsqueda, Bone regresó al lugar del asesinato para reconstruir el incidente. Todo lo que necesitaba era un maniquí, una silla de jardín y una varilla de madera. Sentó al maniquí en el mismo lugar y posición de la víctima. Luego introdujo la varilla en el cuerpo en el ángulo preciso de la herida. La varilla representa la trayectoria real de la bala. En vista de que tenemos una herida aquí en el lado derecho y la bala fue recuperada en el lado izquierdo, notará que la varilla está apuntando en esta dirección. Ahora nos referiremos a esto como la supuesta trayectoria de la bala. La varilla apuntaba aproximadamente hacia el noroeste. Sibón tenía razón, esa era la dirección desde la que se había disparado la bala. en su laboratorio comenzó a trazar el mapa del área donde la policía debería centrar su búsqueda. Este es un mapa específico de Bloomingdale que pude obtener en el departamento de carreteras y que demuestra o representa el área de búsqueda. Notarán que esta área es el campo abierto en el que los espectadores estaban sentados esperando a que se produjeran los fuegos artificiales del 4 de julio. La víctima estaba sentado en una silla aquí. Ahora, habíamos determinado por un cuadrante que nuestra área de búsqueda iba a ser al norte y noroeste. Pero, ¿desde dónde se había disparado la bala en el área de búsqueda? Las referencias de Bond le dijeron que la velocidad de la boca de una Red Hawk es de 366 metros por segundo, pero a partir de la herida de 38 centímetros de profundidad en el hombre muerto, un médico forense estimó que la bala se ralentizó a menos de 213 metros por segundo cuando impactó. Con la ayuda de un experto en balística informática, Bond calculó hasta dónde debe haber llegado la bala para que su velocidad se redujera a esta magnitud. Nos percatamos de que la velocidad de impacto era de aproximadamente 137 a 213 metros por segundo y que tendríamos que centrar nuestra búsqueda en un área entre 457 y 640 metros. Nuestra área de búsqueda estaría en este espacio de aquí. Lo que hicimos fue establecer un cono de origen, por así decirlo, en el que centraríamos nuestra búsqueda desde esta línea representada aquí hasta esta carretera que está representada aquí. Después de delimitar el área de búsqueda, Vaughn y la policía peinaron los vecindarios entre 457 y 640 metros al noroeste de la zona de Picnic. Llevaron a cabo entrevistas puerta a puerta buscando cualquier prueba de que se hubiera disparado un arma de gran calibre. Finalmente, llegaron a una residencia en la avenida Lawrence. En la búsqueda del patio trasero hicieron un descubrimiento crucial. En una esquina había un recipiente de 55 galones perforado con agujeros. Vaughn sintió que podían haber sido hechas con balas del calibre 44. Los bordes mostraban pocos signos de óxido, lo que sugería que eran nuevos. Habían sido hechas por la misma Magnum que asesinó al anciano? Para averiguarlo, Vaughn tuvo que recuperar una de las balas y compararla con la del hombre muerto. Se apoyó en las varillas para orientarlo en la dirección correcta. Con suerte, lo conducirían a una bala. Tenemos pruebas de que los disparos se hicieron en un ángulo un poco más alto del que salieron. También notarán que el metal de este lado tiene una hendidura aquí que se dobla dentro, lo cual indica que es por donde entró la bala. Y en el otro lado tenemos evidencia de que la bala sale donde el pliegue metálico se dobla hacia el exterior. Esto indica que la bala salió. Tomaremos esta varilla ahora y reconstruiremos la trayectoria. En otras palabras, la trayectoria de vuelo de la bala desde el momento en que impactó al recipiente de 55 galones hasta su salida. se puede ver el metal alrededor del perímetro y su pliegue indica su salida. Esto demostraría que esta bala continúa en una trayectoria de vuelo recta. Lo más probable es que hubiera golpeado el césped en algún lugar de aquí. Lo que tenemos que hacer es centrar nuestra búsqueda en esta área. También tendremos que hacer una búsqueda realmente exhaustiva. Bonnie y los detectives se separaron para encontrar la bala. A pesar de su minuciosidad, no encontraron nada. Tal vez el barril había sido movido desde que los disparos se hicieron a través de él. Si es así, se necesitarían detectores de metales para buscar en un área más grande. Entonces, uno de los ayudantes del alguacil se le ocurrió una idea. Quizás los que dispararon habían quemado troncos en el recipiente mientras lo usaban como blanco. Tal vez las balas estaban en una pila de cenizas. Revisó las cenizas y encontró lo que estaba buscando. Si Richard Vaughn pudiera probar que la bala vino de la misma arma que asesinó al anciano, tendría la pista que necesitaba. ¡Voltealo! ¡Voltealo! Cuando un hombre murió en un picnic en Bloomingdale, Illinois, el 4 de julio, la policía solo tenía dos pistas, la bala recuperada en la autopsia y la herida que causó. Ahora el examinador balístico Richard Vaughn tenía una segunda bala encontrada cerca del recipiente de 55 galones. Una comparación de las balas le diría si provienen de la misma arma. Cada Ruger Red Hawk Magnum deja marcas de estrías similares en una bala, seis ranuras y surcos con un giro a la derecha, pero cada arma también deja su propia firma única e individual en las balas que dispara, producida por pequeñas irregularidades en el rifle. La bala encontrada en el recipiente estaba deformada por el impacto, pero Vaughn todavía pudo discernir varias marcas distintivas. Fueron suficientes para concluir que provenían de la misma arma que asesinó a la víctima. El sospechoso estaba cerca, pero una pregunta seguía pendiente. ¿Podría una bala disparada desde el patio trasero viajar sin obstáculos 800 metros hasta el lugar del picnic? Vaughn solicitó la ayuda de una empresa de ingeniería para examinar la posible trayectoria de la bala. Registraron las elevaciones del terreno, las posiciones, alturas de cada casa y árboles entre las residencias de la avenida Lawrence y el área del picnic. Luego construyeron un diagrama. La línea roja muestra la trayectoria calculada de la bala. La línea oscura aquí indica el terreno. Hemos documentado aquí las viviendas que están dentro de la línea de la trayectoria de la bala. Lo que pudimos determinar que fue esta residencia en particular, por ejemplo, la bala iba directamente a su derecha. Esto indica dónde estaba el arma. Esta es la valla que estaba detrás de la propiedad, la propiedad de los sospechosos. Y este es el área donde la víctima estaba sentado. En su viaje de 800 metros hasta el área de picnic, había muchos posibles obstáculos. Sorprendentemente, la bala no le dio a ninguno. ¿Pero tendría todavía suficiente poder para asesinar una vez que llegara ahí? Para presentar su caso, Vaughn tenía que probarlo. Acudió al experto en balística de heridas Martin Fackler, que había ideado una forma estandarizada de probar hasta qué punto una bala penetra en la carne humana cuando viaja a distintas velocidades. La profundidad de la herida depende de la velocidad de la bala. Para simular el poder penetrante de una bala después de un vuelo de 800 metros, se retira algo de pólvora para reducir su velocidad a entre 122 y 213 metros por segundo. Esto se conoce como un tirador de inercia de bala y vamos a usar esto para tirar y separar la bala del estuche del cartucho de modo que podamos retirar el polvo del estuche del arma. Vaughn cuidadosamente inclina una cantidad medida de la pólvora. Es un proceso de ensayo y error. Vacía algo de pólvora, dispara una bala, mide la velocidad de la bala. Si es demasiado alto se quita un poco más de la pólvora. Si es demasiado bajo se quita menos de la siguiente ronda. Para asegurar que la bala impacte en el bloque a la velocidad prevista, su velocidad se mide con un temporizador electrónico. A esto se le llama cronógrafo. No es más que un temporizador que se inicia con la sombra de una bala que pasa entre estas dos primeras barras y el tiempo se detiene con la sombra de la bala que pasa entre las dos segundas barras. La velocidad en metros por segundo del proyectil se registra en la parte delantera de la máquina. Finalmente, cuando todo está listo, la bala de prueba se dispara contra la gelatina. ¡Ha cubierto! La bala viajó 38 centímetros, casi idéntica a la profundidad de la herida fatal. Al igual que la bala encontrada en la víctima, no se había deformado. La prueba demostró que la bala tenía suficiente poder para asesinar al hombre a 800 metros de distancia, lo que es una prueba más de que el disparo había sido hecho desde la avenida Lawrence. Los resultados de la prueba de Vaughn dieron al asistente del fiscal del estado, Joe Burkett, motivos para entregar una orden de registro a Robert Luxdon, residente de la casa donde encontraron el recipiente. Luxdon admitió que él y su novia celebraban el 4 de julio, pero al principio negó tener un arma. Como delincuente ex-convicto era ilegal que poseyera una. Mintió sobre todo hasta que se enfrentó a hechos que conocíamos y que habíamos incluido en la orden de arresto y finalmente confesó e implicó a su novia también en el tiroteo. Bajo la presión de Burkett, Luxdon presentó un Stromroger Red Hawk de calibre 44. Más tarde confesó y reveló los acontecimientos de su fiesta. Comenzó con una barbacoa para unos pocos amigos. Por la tarde Luxdon había entrado a la casa a buscar su Ruger Red Hawk. Una jarra de agua fue colocada en el recipiente de 55 galones como blanco. Luxdon disparó cinco tiros. Una golpeó la jarra pero cuatro fallaron y en su lugar tocó el recipiente. Luego le entregó el arma a su novia cuyo disparo no le dio a la jarra y al tambor por completo. Tras la declaración de Luxdon Von determinó que la novia disparó la bala mortal. Como era más baja que Luxdon inclinó el arma más alto. El aumento del ángulo le dio a la bala una trayectoria lo suficientemente alta como para llegar a los campos de picnic. Luxdon se declaró culpable del uso ilegal de un arma de fuego, de poseer un arma robada y de homicidio involuntario. Su novia también admitió haber disparado el arma y también se declaró culpable de homicidio involuntario. Luxdon fue sentenciado a seis años. Su novia recibió 90 días más libertad condicional. y fue realmente una investigación exitosa porque como con cualquier asesinato o cualquier homicidio los oficiales de policía y fiscales no tomaron vacaciones. Trabajamos en conjunto con la oficina del Alguacín, la oficina del Forense, el departamento de policía de Bloomingdale, el sargento Bone del laboratorio criminal, todos hicieron un excelente trabajo. En Bloomingdale, la víctima y el asesino desconocían la existencia del otro y estaban a 800 metros de distancia. Se necesitaron las herramientas de la ciencia forense y la dedicación de los profesionales de fuerzas policiales y de expertos en balística para descubrirlo. La muerte de Bloomingdale fue un trágico accidente causado por el descuido y un sorprendente giro del destino. Su aleatoriedad lo convirtió en un desafío a resolver. En Chicago, durante la turbulenta década de 1960, un investigador se enfrentó a un reto diferente. Encontraron muerto a un activista político. ¿Fue asesinado en defensa propia o intencional? Las paredes acribilladas con balas tenían la respuesta. 4 de diciembre de 1969, 4 y 45 de la mañana. 14 agentes de policía seleccionados por el fiscal del estado de Illinois, Edward Hunrahan, se acercaron a un apartamento en el área de Oak Park, en Chicago, el corazón del gueto negro de la ciudad. Estaban a punto de embarcarse en lo que se convertiría en uno de los eventos más controversiales en la historia de Chicago. El apartamento del primer piso estaba ocupado por miembros del partido Pantera Negra, una organización militante de izquierda que predicaba la revolución social. Cuando el grupo principal de policías entró por el frente, una fuerza más pequeña entró por la parte de atrás. 15 minutos más tarde, el pequeño apartamento de dos dormitorios estaba lleno de 100 balas. Cuando el humo se disipó, dos jóvenes Panteras murieron. Cuatro resultaron heridos, dos de ellos gravemente. Dos policías recibieron heridas superficiales. En la incursión encontraron un alijo de armas, 19 armas y cajas de municiones. Entre los muertos estaba Fred Hampton de 21 años, el carismático líder del capítulo de los Panteras de Illinois. Los negros necesitan algo de paz. La gente blanca necesita algo de paz. Tendremos que pelear. Vamos a tener que luchar religiosamente para lograr la paz. Hampton fue la vigésima octava Pantera Negra asesinada por la policía en menos de dos años. Los Panteras Negras surgieron en Oakland, California, producto de los disturbios sociales de la década de 1960. Mientras que los líderes negros como Martin Luther King abogaban por la desobediencia civil y la acción política para promover los derechos civiles, los Panteras parecían dispuestos a usar la violencia si era necesario. La incursión del 4 de diciembre se convirtió rápidamente en un evento mediático, ya que las Panteras y las autoridades contaron cosas radicalmente diferentes de lo que había ocurrido. Hanbraham dijo que la policía estaba cumpliendo una orden de registro legítima cuando los Panteras comenzaron a disparar. Cuando los policías informaron sobre su cargo, les dispararon. En una manifestación filmada, la policía dio su versión de la operación. En esta versión, la Pantera Mark Clark estaba sentado en una silla en la sala de estar. Disparó con una escopeta hacia la puerta principal mientras la policía se acercaba. La policía irrumpió y lo asesinó a tiros. A medida que más Panteras empezaron a disparar, el intercambio se intensificó. Hubo tres disparos desde el dormitorio de atrás, directamente, directamente en la puerta trasera cuando entré. Me alejé de nuevo. De acuerdo a la policía, cuando entraron a la habitación de Hampton, lo encontraron en la cama acostado boca abajo. Abrió fuego con un arma automática calibre 45 y una escopeta. En defensa propia, le dispararon dos veces en la cabeza. Pero los Panteras Negras contaron una historia diferente. La policía irrumpió sin avisar, empezó a disparar y asesinó a Mark Clark, quien disparó solo después de haber sido atacado. Ninguna otra Pantera había usado un arma. Otros policías entraron por la parte de atrás, encontraron a Fred Hampton dormido y le dispararon dos veces en la cabeza antes de que tuviera la oportunidad de despertarse. La novia de Hampton estaba en la cama con él cuando comenzó la incursión. Estaba medio dormido y cuando miré hacia arriba vi las balas que salían del frente del apartamento, del área de la cocina. Había policías disparando. Solo levantó la vista, no dijo una palabra, no se movió, acababa de bajar la cabeza, nunca se levantó de la cama, nunca, nunca dijo una palabra, nunca se levantó de la cama. Las panteras estaban convencidas de que Fred Hampton había sido asesinado y que la policía había encubierto todo. El abogado de las panteras, Skip Andrew, actuó como su portavoz. Cualquiera que pasara por el apartamento y examinara las pruebas que quedaban allí, solo podía llegar a una conclusión, y es que Fred Hampton, de 21 años y miembro de un grupo militante bien conocido, fue asesinado en su cama, seguramente mientras dormía. La policía arrestó a las panteras sobrevivientes y los acusó de varios delitos, incluso de intento de asesinato. Para defender a las panteras, sus abogados necesitaban pruebas que apoyaran su versión de la incursión. Acudieron al experto en balística, Herbert McDonald. Parecía una decisión insólita. En varias ocasiones había investigado los tiroteos entre la policía y grupos radicales negros. Usualmente se ponía del lado de la policía. Comprendí que se trataba de un tiroteo similar a los que había investigado antes en la República de Nueva África, Fred y otros, así que esperaba que este fuera otro grupo de militantes negros que estaban equivocados y que la policía estaba en lo cierto. Cuando McDonald vio su rol, tuvo que decidir si la policía o el relato de la redada de los panteras revelaban la verdad. Para determinar esto, tendría que reconstruir la redada a partir de agujeros de bala y balas gastadas en el apartamento. Se necesitaría la habilidad de McDonald para averiguar qué sucedió. Entró en el apartamento a través de un pequeño vestíbulo que conducía a la sala de estar. Mark Clark, el primer pantera en morir, había sido disparado aquí. Detrás del salón había dos dormitorios. Fred Hampton había muerto en el más alejado. Finalmente, en el fondo estaba la cocina, por donde había entrado la retaguardia de la policía. McDonald comenzó su investigación en la sala de estar. Pasé diez horas y media recogiendo pruebas, tomando fotografías y observando las trayectorias de varias balas. Nunca había visto un área que hubiera sido tan baleada como la sala de estar. En la pared del sur había 45 agujeros de bala de varios calibres. Los más grandes eran de calibre 45 y fueron disparados con una ametralladora Thompson. Hubo disparos de escopetas y hubo de calibre 30 y 38. El hecho de tener diferentes tamaños hizo que fuera algo fácil establecer cuáles fueron disparados con diferentes armas. ¿Quién había hecho esos disparos? ¿Las panteras o la policía? McDonald esperaba que su investigación le diera la respuesta. ¡Vamos! Mientras los visitantes recorrían el apartamento, McDonald se puso a trabajar desempacando las herramientas simples de su oficio. Una cámara, un cuaderno, una regla y una cuerda. Pronto hizo una petición curiosa. Le pregunté si podía traer unas pajillas y unas varillas. Las panteras salieron, algunos de ellos y regresaron muy rápido con un gran puñado de pajillas y un paquete de varillas pequeñas. Después de medir la posición exacta de cada agujero en la pared de la sala de estar, McDonald introdujo suavemente las varillas y las pajillas. Siguiendo la dirección de una varilla, podía trazar la trayectoria de una bala. Las pajillas protegían los agujeros, asegurando que una espiga no golpeara el yeso y destruyera la evidencia. Cuando terminó, el resultado fue sorprendente. Las 45 balas habían sido disparadas desde la puerta de la sala de estar. Todas debieron venir de la policía cuando irrumpieron en la habitación. Cuando comencé a mirar el número de agujeros de bala, se hizo evidente que la gran mayoría parecía estar entrando en el apartamento en lugar de salir. La investigación parecía estar favoreciendo la versión de los panteras acerca de la redada, pero la policía se apresuró a exponer su caso. En una entrevista con el Chicago Tribune, Hanrahan mostró una fotografía de agujeros de bala en la moldura alrededor de la puerta trasera. Lo llamó prueba irrefutable de que los panteras habían disparado a la policía cuando entraron por la parte de atrás del apartamento. Los reporteros estudiaron las fotos. Una de las dos fotos que le dio Tribune tenía dos agujeros de bala en lo que se suponía que era el lado derecho de la puerta trasera. Pero cuando los reporteros inspeccionaron el apartamento, encontraron que las marcas no eran agujeros, sino clavos. Hanrahan se retiró. He dicho que hemos publicado las fotos. No hemos caracterizado ni descrito las condiciones que describen. Aparte de decir que es una representación exacta de ese objeto en particular. Ahora, la policía cambió su historia. Las balas de las panteras, según decían, entraron con la puerta abierta. Eso no es lo que McDonnell encontró. Las afirmaciones de que se dispararon balas contra la policía por la puerta trasera son injustificadas. No hay manera de que las balas no hayan golpeado a una persona en la puerta y si se les pasara por alto, habrían chocado contra una pared de ladrillo. McDonnell continuó su investigación en el dormitorio delantero, donde descubrió que las balas en la sala de estar habían atravesado la pared. Mientras estaba en el dormitorio, notó que la puerta también estaba perforada por las balas. Contó 25 impactos. La policía había dicho que las panteras les dispararon en el dormitorio y se negó a dejar de disparar a pesar de las órdenes de los agentes. A primera vista, la puerta parecía confirmar esta parte de la historia de la policía. Todos los disparos en la puerta vinieron de adentro hacia afuera. Exactamente lo que se esperaría si los panteras en el dormitorio hubieran disparado a la policía. Pero había un rompecabezas. Ninguno de esos 25 disparos le dio a un oficial ni había rastros de ellos en el pasillo. Si esas balas hubieran sido disparadas cuando la puerta estaba cerrada como dijo la policía, habrían golpeado el pasillo justo enfrente de la puerta de ese dormitorio. No hubo ni un solo punto de impacto. Así que teniendo las varillas entre la sala de estar y el dormitorio empotradas, pude abrir la puerta hasta el final y luego todo lo que tuve que hacer fue empujar las varillas desde el lado de la sala de estar y de los 25 agujeros de la puerta. 25 se explicaban por las balas que salían del salón cuando la puerta estaba abierta. cuando se hicieron estos disparos la puerta del dormitorio estaba abierta más o menos paralela a la pared del dormitorio. Las balas disparadas por la policía en la sala de estar pasaron a través de la pared y luego continuaron a través de la puerta. A estas alturas las pruebas eran abrumadoras. De todas las balas disparadas solo una una escopeta en la puerta de la sala parecía haber sido disparada por un pantera negra. Empezaba a aparecer un tiroteo unilateral. Hubo al menos 99 disparos entrando. Era 99 a 1. Las balas no salían. Las balas entraban. ¿Pero qué pasó en el dormitorio de atrás cuando Hampton perdió la vida? ¿Estaba esperando en la cama listo para disparar como dijo la policía? ¿O estaba dormido y fue asesinado a sangre fría por la policía como insistían los panteras? La trayectoria de las balas a través de su cráneo podría resolver el acertijo. El 3 de enero de 1970 un gran jurado federal ordenó la exhumación del cuerpo de Hampton. Dos autopsias anteriores habían dado resultados contradictorios. Uno conducido por el forense del condado de Cook informó que las dos balas en su cabeza provenían de direcciones opuestas. Esto sugiere que estaba despierto y relajado. Los parientes de Hampton arreglaron una segunda cita con un patólogo privado. Descubrió que ambas balas habían golpeado desde la derecha y viajado por senderos aproximadamente paralelos, lo que sugería que Hampton estaba acostado. La nueva autopsia confirmó la segunda en cuanto a la trayectoria. Ambos disparos entraron a la cabeza de Hampton por la derecha. El hallazgo apoyó la afirmación de los Panteras Negras de que Hampton había estado dormido acostado boca arriba con la cabeza hacia abajo. Desde la trayectoria hasta la cabeza de Fred Hampton, ambos disparos se realizaron en trayectorias casi paralelas que se proyectaban desde atrás hacia la puerta. Así que si un policía hubiera entrado y disparado, Fred había estado en esa posición cuando la segunda persona entró con un calibre diferente y disparó un segundo tiro y estaría muerto o agonizando. La meticulosa investigación de McDonald y la autopsia apoyaron la versión Pantera de los hechos. Parecía como si la policía hubiera asesinado a Fred Hampton, pero la pregunta más crucial aún no ha sido respondida. ¿Las Panteras o la policía dispararon primero? Si las Panteras hubieran empezado el tiroteo, incluso si hubieran disparado una vez, la policía podría mantener que solo dispararon en defensa propia. Para responder a esta pregunta, McDonald realizó su trabajo de detective más deslumbrante. El tiroteo había comenzado cuando la policía irrumpió la sala de estrés. McDonnell encontró que la puerta de la sala contenía dos agujeros de bala. Su examen de marcas de pólvora y astillas de madera estableció que una bala provenía de afuera. De un revólver de calibre .38 de la policía recuperó la bala en la pared del salón. Un segundo agujero más grande probablemente vino de la escopeta de Mark Clark. Después de hacer un agujero en la pared de la puerta, la bala atravesó una pared y terminó en el hueco de la escalera fuera del apartamento. McDonnell tenía una idea. Al averiguar hasta dónde estaba abierta la puerta cuando la bala del calibre .38 y la bala de la escopeta pasaron a través de ella, podría ser capaz de saber quién disparó primero. rastreó las trayectorias de las balas mientras volaban a través de la puerta. Sabía que, según ellos mismos admitieron, la policía había forzado la apertura de la puerta al comenzar la incursión. Pasó una cuerda por el agujero de calibre .38 en la puerta hasta el agujero de calibre .38 en la pared. Luego ajustó la puerta hasta que la cuerda quedó recta. La puerta estaba apenas entreabierta. Luego pasó una línea desde el agujero de bala en el hueco de la escalera a través del agujero en la puerta y luego a la silla de Mark Clark. Esta vez, cuando la cuerda se enderezó, la puerta estaba abierta en tres cuartas partes. Con sus experimentos, McDonnell reconstruyó el escenario. Cuando la policía abrió la puerta, al comienzo de la incursión disparó la .38. Al abrirse más, se disparó una escopeta de los Panteras. Esa fue la única evidencia de que cualquier arma fuera disparada. La conclusión de McDonnell fue clara. La policía disparó primero. Según los hallazgos de McDonnell, la policía irrumpió disparando un arma calibre .38. Mientras abrían de golpe la puerta de la sala de estar, una pantera presuntamente Mark Clark devolvió el fuego. Mientras el fusilamiento de balas de la policía entraba en el apartamento, las panteras huyeron al segundo dormitorio donde intentaron en vano despertar a Fred Hampton. Cuando la policía llegó al dormitorio, le dispararon a Hampton dos veces en la cabeza. En la corte, los cargos contra los siete panteras negras sobrevivientes fueron finalmente retirados. Nunca se admitió ninguna acusación contra el fiscal del estado Hanrenhan, ni contra los 14 agentes implicados en la incursión. Pero la credibilidad de Hanrenhan se vio afectada y su carrera política arruinada. 12 años después, en una demanda civil presentada por los sobrevivientes de las panteras, los atacantes fueron declarados responsables y la ciudad ordenó pagar 1.8 millones en daños y perjuicios. La investigación detallada de McDonald ayudó a inclinar la balanza y asegurar que al final se hiciera justicia. Han pasado 30 años desde la muerte de Fred Hampton, pero hoy en día la resolución del crimen requiere tanta tenacidad e ingenio como siempre. Los investigadores encontraron un nuevo aliado en la computadora. Está demostrando que el pasado de un criminal puede alcanzarlo. El 8 de marzo de 1996, un niño jugaba en la tarde como lo haría cualquier niño de 12 años cuando ocurrió la tragedia. ¡Oh, cariño! Una guerra de pandillas se desató en las calles de su vecindario de Nueva Orleans. El niño se convirtió en una víctima de esa guerra con una bala en la cabeza por un disparo sin sentido. En cuestión de minutos, la policía y los paramédicos llegaron a la escena. Se apresuraron a salvar la vida del niño, pero desde el principio el pronóstico parecía sombrío. Los detectives de homicidios del departamento de policía de Nueva Orleans comenzaron a entrevistar a los testigos del caso. Dos hombres que habían corrido por seguridad cuando ocurrió el incidente regresaron a la escena. Uno de ellos era el tío de la víctima. Los hombres admitieron ante la policía que ellos eran las víctimas. Reconocieron el auto e identificaron al hombre del gatillo como Kevin Jordan, miembro de una pandilla y traficante de drogas. El niño fue llevado al hospital. 15 horas después falleció. Revisa esto enseguida. Lo examinaré en el microscopio. Cuando comenzó la búsqueda de Kevin Jordan, los sargentos Michael Rice y John Tredaway, examinadores de armas de fuego de la policía de Nueva Orleans, comenzaron su propia búsqueda. Dos balas habían sido encontradas en la escena del crimen y una tercera había sido recuperada del niño. Podrían relacionar esas balas con un arma y luego relacionar esa arma con el asesino. La bala fue colocada en nuestra sala de pruebas y fue entregada a la sección de armas de fuego para que la examinara. Al examinar la bala, descubrí que era un calibre 38 con un sexto giro de estriado derecho. La mayoría de los tiroteos con armas de fuego son semi-automáticas, pero esta bala fue disparada con un revólver. Así que pude informar a la oficina de detectives que el arma que se usó era un revólver calibre 38. Pero las tres balas fueron disparadas desde la misma 38. Para averiguarlo, Tredaway tuvo que comparar los detalles de cada una. Bien, ¿Ves lo pronunciado que es esto? ¿Si ves el monitor en el surco? Puedes ver que a dos tercios del camino es una buena combinación. Coincide con el siguiente tramo y en la siguiente ranura. Es un éxito. Sí, así es. Sin duda alguna, ambas balas fueron disparadas con la misma arma. Muy bien. Bien, sí, creo que es lo que necesitan. Ahora, los detectives en el campo sabían que solo se había usado un revólver calibre 38. Hasta que lo encontraron. Había algo más que Tredaway podía hacer. ¡Abre la puerta! ¡Policía! ¿Qué sucede? Los detectives se enteraron del nombre del conductor. Era Henry Talley. También descubrieron que tenía un revólver de calibre 38. ¡Hombre, por favor! ¡Deja de hacer eso! ¡Demonios, vamos! ¡No quiero problemas! ¡Vamos, para! El 16 de marzo llegaron a la casa de Talley armados con órdenes de registro. Una búsqueda reveló parafernalia de drogas, marihuana, cocaína, crack y tres armas incluyendo su revólver de calibre 38. Se lo llevaron para interrogarlo. Las armas de Talley fueron confiscadas y enviadas a Tredaway en el laboratorio de balística. ¿Podría relacionar el revólver 38 con la bala que asesinó al niño? De ser así, la policía podría construir un caso sólido contra Talley y el presunto y el presunto asesino Kevin Jordan que ya había sido arrestado por sospecha de asesinato. El punto de partida fueron las pruebas de huellas dactilares. ¿Talley o Jordan dispararon el arma y dejaron huellas en el gatillo? Timothy Susanow, un experto en huellas dactilares del Departamento de Policía de Nueva Orleans, muestra cómo las encuentra. Las huellas dactilares latentes, huellas invisibles a simple vista, son desarrolladas en un proceso de dos etapas. La primera consiste en fumigar con superpegamento. Las moléculas del pegamento se adhieren a una impresión. Se toma el superpegamento y se vierte en el plato de aluminio. Luego se coloca el plato de aluminio en una placa caliente que está dentro de este tanque. Eso calentará el superpegamento y acelerará el proceso de fumigado. Dentro de una hora, el arma está cocida. Ahora está lista para la segunda etapa de la prueba. Se lava con un tinte fluorescente. Si existe alguna huella, el tinte se adherirá a ella y se hará visible bajo la luz ultravioleta. Desafortunadamente, no apareció ninguna en la 38 encontrada en la residencia de Talley. La prueba no pudo ayudar a culpar a Talley o Jordan. Aún así, a menudo vale la pena realizar la prueba. A veces puede producir resultados dramáticos. Este es un ejemplo de una huella parcial que fue revelada en el gatillo de un arma que fue usada en el asesinato. Como puedes ver, la huella parcial está aquí, en la parte delantera del gatillo, que se encuentra justo aquí. para establecer una conexión entre el arma de Talley y la bala, Treadaway necesitaba inspeccionar una bala del arma. Esta es la sala de recuperación balística. Aquí se encuentra el tanque balístico en el que probamos el disparo de nuestras armas. Él es el oficial Glenn Sorpas. Él probará estas armas. Bien, voy a probar el fuego de este. 38 primero. Antes de hacer algo con esto, nos gusta comprobar que el arma funciona bien. Asegúrense de que no haya obstrucciones en el cañón y de que todas las partes del arma estén en su sitio. Proseguiré y lo cargaré. Tenemos que ponernos protección para los oídos. Hay mucho ruido aquí. El arma se dispara en un tanque de 800 galones de agua, informalmente llamado el jacuzzi. El agua detiene la bala sin distorsionar su forma ni marcar su superficie. Una vez que se dispara el arma, el siguiente paso es retirar los dos cartuchos desgastados. El sistema de recuperación de balas es simple pero efectivo. Un mango de escoba y un trozo de masilla tonta. una vez recuperada la bala se examinaron sus marcas y se compararon con las balas encontradas en la escena del crimen. La coincidencia fue indiscutible. Así que realicé mi prueba de fuego y analicé la bala de prueba bajo el microscopio con las tres balas que recibí previamente y determiné que esa arma había disparado esas tres balas. El arma de Tally había disparado al niño. Tally y Jordan eran delincuentes ex convictos y a estas alturas la policía de Nueva Orleans ya tenía suficientes pruebas para acusar a Jordan de asesinato. Pero sospechaban que las armas encontradas en la casa de Tally habían sido usadas en otros crímenes. ¿Podría un nuevo sistema informático implicar a Tally en crímenes pasados? Cuando un niño de 12 años murió en un tiroteo en 1996 la policía de Nueva Orleans tenía disponible una nueva herramienta para resolver el crimen. A principios de ese año instalaron el Sistema Integrado de Identificación Balística o IBIS. Acelera dramáticamente el tiempo que se tarda en hacer coincidir las balas de la escena del crimen con las armas confiscadas por la policía. El sargento Michael Rice dirige la operación IBIS. Para él es un gran avance con respecto al antiguo método. Íbamos y físicamente tomamos estas armas, le hacíamos pruebas y análisis en el microscopio. Bueno, ahora con nuestro sistema IBIS podemos simplemente como cuestión de rutina probar estas armas y ponerlas en el IBIS. Esta imagen se correlacionará y se acotejará con todas nuestras bases de datos actuales. Y si esta arma ha sido usada en un crimen, lo sabremos en muy poco tiempo, quizás dentro de una hora. En el corazón del IBIS se encuentra un sofisticado programa informático conectado a un microscopio. En el microscopio hay dos cámaras de video diminutas. Cuando se coloca una bala de prueba debajo de una de las cámaras, su imagen ampliada aparece en la pantalla. Greg McRae es uno de los detectives de Nueva Orleans entrenados para usar el nuevo sistema. Tenemos el proyectil, la bala montada en un pequeño accesorio con información grabada en él. Está adherido aquí. Vamos a montarlo en la máquina. Gírelo y ciérrelo. Con solo pulsar un botón, la base comienza a moverse, girando la bala a través de una revolución completa. Escanear una imagen de la bala en la computadora. Como puedes ver, ves estrías, ves surcos y marcas. A medida que lo movemos hacia abajo, le tomaremos una fotografía. La máquina digitaliza esta imagen a medida que la toma. Ahora, cuando lo procesamos, la imagen es tomada y luego procesada digitalmente desde esta máquina a la siguiente computadora que a su vez la correlacionará. IBIS es un programa diseñado para escanear cada imagen en busca de su patrón distintivo de marcas o líneas. Una vez elegido, el programa busca en su base de datos, buscando otras imágenes de balas que coincidan. En menos de un minuto puede examinar miles de balas, una tarea que le llevaría años a un experto en balística como John Tredaway. Esta parte del IBIS se llama Bulletproof, un segundo subsistema llamado Brass Culture que permite escanear y comparar los cartuchos usados. el proyectil que es la otra sección de la bala se colocaría en esta zona, se encerraría aquí y se aseguraría. Este particular microscopio tomará una fotografía con la cámara montada aquí de la parte trasera o debería decir la cara de la brecha de la cubierta, también el percutor está en esta zona de aquí. Ahora la computadora registra las características distintivas del proyectil, las posiciones y formas de las hendiduras dejadas por el percutor y los pequeños sacujeros que quedan al ser expulsado del arma. La operación se tarda de dos a tres minutos. IBIS había sido instalado hace menos de un mes cuando una bala calibre 38 del revólver que asesinó al niño de 12 años entró en él. No hubo coincidencias ni con las miles de balas de la base de datos de la computadora. Pero el poder real del sistema se demostró con las balas de prueba disparadas con una segunda arma. Una automática calibre 45 encontrada en el apartamento de Henry Talley. El detonante que estamos viendo si lo observas muy de cerca puedes ver esta imagen justo aquí. Lo revela todo. Esto es muy claro. Al mirar la pantalla sabíamos que la probabilidad de una coincidencia era muy, muy alta. el IVIS hizo un gran hallazgo implicando a Henry Talley en otro tiroteo sin resolver. Fue suficiente para fortalecer el caso en su contra en relación con la muerte del niño. IVIS había demostrado su validez en su primer caso. Antes del IVIS este caso hubiera quedado sin resolver. Nunca habría sido, jamás habría tenido un seguimiento adicional a menos que hubiera una razón específica. Hemos descubierto muchos casos de homicidios y de enfrentamientos aquí en la ciudad. Hemos hecho esos enlaces y esas correlaciones todos juntos. Es lo que Greg está haciendo ahora mismo. Estamos orgullosos de lo que hacemos aquí y yo no podría estar sin IVIS hoy. La muerte del niño de 12 años fue resuelta en parte por el trabajo balístico tradicional. Pero sin el sistema informático IVIS la policía nunca habría conectado las armas de Talley a otro crimen que de otro modo podría haber quedado sin resolver. Kevin Jordan y Henry Talley fueron condenados por asesinato en primer grado y ahora cumplen cadena perpetua. Con el desarrollo de nuevas formas de rastrear las balas hasta las armas y las armas hasta los criminales, los detectives forenses ahora son capaces de convertir la propia munición de un criminal en su contra. Mientras haya una bala, hay una pista y mientras haya una pista, hay una oportunidad de atrapar a un asesino. de un alasino. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.